lo que pasó en los estadios de nuestro torneo de la Superliga, sino también del otro lado del Océano Atlántico. Estamos muy pendientes de lo que va a pasar dentro de dos semanas, muy pendientes. Allí está el seleccionador nacional, ya estuvo reunido con los futbolistas que militan en Italia y en Francia, alguno de ellos, y estaría reuniéndose en las próximas horas con Messi y con Macherano en España. La pregunta es siempre la misma, digamos. Elige con su convicción, elige con el momento. ¿Pablo Pérez no se pone solo en la selección argentina? Gago. El de ayer por ahí no convence tanto como el del partido anterior. Pero el nivel de los mediocampistas del medio local difiere mucho de lo que vemos del otro lado del charco. Y voy a decir más, porque estuve con el Chicho Batista este fin de semana. Para más de un desprevenido, todos tenemos en la cabeza que el fútbol italiano es el de los 80, el de Maradona, el de Sico, el de Platini, y el de defensas que no te dejaban vivir, no te dejaban respirar. Y el Chicho Batista, que me parece que algún partido bravo jugó, algún mundial, creo que participó en alguno, por si alguno lo conoce, dice, hoy en Italia no te hacen ni mancha. Lo dice un exfutbolista y ex técnico de la selección argentina. Hoy en Italia no te hacen ni mancha. Entonces, ¿por qué le damos mayor relevancia al nivel que muestran los futbolistas en un medio donde no te hacen ni mancha y descartamos lo que pasa en nuestro ámbito, en nuestro fútbol argentino? Que con equipos suplentes, algunos equipos son capaces de ganar, con formaciones suplentes. Y otros, con formaciones titulares, son una aplanadora. El caso de Boca, que volvió a brillar en la bombonera, que no solamente alentó a Boca, sino que se pronunció acerca del partido que se viene con la selección nacional. Ayer estuvo con nosotros Daniel Angelice, presidente de Boca y vicepresidente de AFA. Temas no sobran, preocupaciones también. Esto es Estudio Fútbol. Estamos afectados por la derrota sobre la hora en la última acción del partido del Lille, en Francia, que no levanta cabeza frente al Inglaterra. Bueno, parece que no funciona. No, porque si no dice... Los 1800 partidos, los 1800 partidos. Perdimos sobre la hora. Perdimos sobre la hora. Ninguno ha parecido a los 1800 partidos. No, está muy seria la situación. Sí. Hay lío en Francia. Estamos a un punto en la zona de descenso. Un punto en la zona de descenso, bueno. A un punto. Todavía safamos. La idea es tranquilizarse, ¿no? Un poquito. Sí. Che, ¿cómo jugó Pablo Pérez? Muy bien. ¿Qué jugó Boca? ¿Vos sabés que jugó un partido? Es verdad que Boca jugó contra un equipo que decidió jugar en la cancha de Boca con 15 delanteros. ¿Jugó al ataque? Había totalmente y eso facilita un poco. A los equipos grandes lo facilitan, ¿no? Pero la verdad que Pablo Pérez jugó un... Es uno de esos volantes que decimos que no hay en el fútbol argentino. El volante con gol. Bueno, él juega bien y además llega al área y sabe qué hacer porque no es que llega al área y patea al cuerpo de Arquero. No, llega decidido. No, no, define bien. Abre el pie, la pone contra un costado. Ayer lo molestaron. No, eso es todo mal. Que no lo molestaron, no, ya lo molestaron. No, no, pero te digo la verdad. Hace mucho que te... Lo vengo defendiendo, ustedes saben que lo vengo defendiendo a Pablo Pérez. Y que Naitán... No, Nández, no diga Naitán, Nández. Naitán Nández. Naitán. Naitán, ya empezamos. Bueno, tendrá que esperar su turno porque no puede ser durado. Pero lo que juega Pablo Pérez es muy importante porque, voy a decir una palabra nueva. Nueva. Todo fue beneficiado con el 5, con la entrada de Barrio. Que lo liberó a Gago y lo liberó a él. Esto es muy simple. Y este muchacho es un clásico volante mixto. Ahora es mixto. Es mixto. Una palabra nueva voy a usar. Mixto. Mixto quiere decir que está para defender y para atacar. Bienvenido. Y gracias, gracias por la modernidad de los jugadores que no pueden tener un solo rol. Que no se puede solo cortar y no se puede solo jugar. Hace falta que un buen jugador haga las dos funciones. Eliseo Prado, en 1952, me dijiste. ¿Qué dijo Eliseo Prado? Jugaba en Riga, Bernaza, Prado, Guantanamo, en la bruna y todo. Él era mixto hace 60 años. No hay nada moderno. 70. Porque jugaba los años 50 años. Pero vos siempre dijiste que tener más de una función inhabilita a un jugador de hacer las cosas bien. Y él tiene más de una función. Porque si hoy solamente defendes, sos incompleto. Si solamente atacas, como Godoy Cruz, me agarro de lo que dice Leo. Si solamente atacas, pero no defendes, sos un equipo incompleto. En alguna vez en este programa, cuando los técnicos de la selección daban nota, escuchaban la perepa. ¡De fútbol! ¡No tiene tiro al pichón! Alguna vez, cuando nos dijo, pedidores seriales, pedidores, el Tata Martino, antes de ir al exilio del fútbol de Estados Unidos. Batir récord. A ustedes dos los acusó. Nos acusó. Batir récord. Nos acusó, estamos quinto, ¿no? Yo sí estoy. Penando. O sea, hay algunos que no tenemos que ir a estudiar director técnico y otros tienen que ir a estudiar y ese tipo de cosas. ¿Qué le va a hacer? Bueno, es así. Dijo que éramos pedidores seriales. Los técnicos del fútbol argentino de selección han sido despreciadores seriales de buenos momentos de los jugadores. Entonces se encajetaron con todos los pueblitos de Europa. ¡Basta de ese discurso! Estamos hablando del fútbol de ahora. ¡Basta de ese discurso, viejo! Que por eso la gente después se pone mal con vos. ¿Sabes por dónde me la paso? Por el corazón. Bueno. Entonces, alguna vez pedimos la defensa de River, los periodistas deportivos los mejores del mundo, que somos los argentinos. Yo no la pedí, nunca pido jugadores. Muchos mejores. No, claro, que vas a pedirla. Entonces, nosotros pedimos la defensa de River, se quisieron dar cuenta dos o tres años después y era tarde. Porque hoy es tarde también para Maidana, porque hoy no es ni el momento ni para Pinola ni para Maidana. Es el momento que si se va a jugar en la cancha de Boca, se bosterice la selección en la cancha de Boca. O sea, vos tenés que poner a Gago, crítico número uno yo, que para mí, Ortigosa es más que Gago. Y dije, ¿por qué no lo cambias Boca más? Ahora, hoy Gago, el tándem Gago, Pablo Pérez, tiene que estar en la selección. Con un cinco tapones. Y si te descuidas, en vez de este nueve, podemos ver el nueve que nos tiene que llevar al Mundial. Un placer para nosotros. Ese es el nueve de la selección argentina que nos tiene que llevar al Mundial. ¿Qué tiene que llevar al Mundial? Que los últimos cuarenta años ganó un millón de dólares, gordito, no es el programa de Real. Aquí estamos en Estudio Fútbol. Dejate de joder. Dejate de joder. ¿Qué te importa, Boca? Este es Estudio Fútbol. Estudio Fútbol. No es el programa de Real. Este es Estudio Fútbol. No es el que estamos quedando por el Mundial. ¿Y qué crees que no cene? El tipo tiene que estar en una cárcel encadenado. Tiene que estar esperando el partido. Encadenado en una cárcel. ¡Déjense romper, muchachos! Con la pavada. Con este nueve tenemos que ir al Mundial. El nueve es el Mundial que nos va a llevar al Mundial. Muchachos, si van a jugar en la cancha de Boca. No, el que no tiene que llevar al Mundial es Messi. A Messi. No, pero a Messi. Enfrentate con Messi para defender al que le hizo el asado de Susana Quimente. Pero no, yo digo que el que nos tiene que llevar a jugar al Mundial es Messi. Y de lo que vos habías arrancado diciendo. Es un problema real. Posiblemente sea un momento para Pablo Pérez. Es cierto. Pero no solo porque hizo dos goles, porque jugó bien. Porque Argentina tiene muchos volantes, que son todos parecidos. Y ninguno... Y para el canal de fútbol. Y Horacio, ¿qué es fútbol? Hablás, y te están cayendo afuera, pero no por los futbolistas. Y sí, por los futbolistas. ¿Por qué cambiar de cancha? ¿Por qué cambiar de cancha, entonces? Si lo manifestamos como un error. Me da la impresión de que el hincha de Boca está alineado con la nueva decisión. Muy bien, esto tomó participación en la hinchada de Boca. ¿Viste como cantó el hincha de Boca? Ayer Boca dio un paso adelante en una línea en la que fallaba casi siempre, que es la defensa. Guillermo Barros Esqueloto ayer da la sensación que termina en... Boca ayer tuvo... La defensa fue impecable. No, para lo contrario. No, está jugando... Ayer, si algo, hizo dudar la victoria de Boca. Pero un equipo que juega... Pero muchachos, ustedes ven partido. Un equipo que juega el ataque de la manera que juega Boca. Seguro que tiene alguna... Parecía regaló y ofensa. Quiero decir más. Parecía regaló y ofensa. Descubrí un nuevo jugador que ha crecido mucho, mucho en los últimos tiempos. Se llama Magallán. Ha crecido mucho, mucho en los últimos tiempos. Ayer la dupla de Central. Madreta fue impecable. No, el trabajo de Boca para mí atajó muy bien, que es la primera... En el momento eran más los que atacaban que los que defendían. En la primera de los méritos. Con lo cual, eso hace un equipo que ataca muy bien y se protege demasiado. Hubo momentos donde eran más de Godel Cruz atacando que Boca. Bueno, es más difícil defender así. Claro, pero ahí dependés de la capacidad individual de Magallán y de Boca. Que se avance como pueda. Es cierto que propone este fútbol el técnico uruguayo. Están en el programa para el de Gastón. Están en el programa para el de Gastón. Pero, Leo, si vos podés comentar. Vos no hacés un programa para Leo Farinela. Hacés un programa para la gente. No para Leo Farinela. Puedo mostrar en cámara. Yo tengo que ver. Puedo mostrar en cámara. Sí, vos tenés que ver. Vos sos cómplice. Podemos hacer un primer plano. Ahí, cuál, cámara uno. Primer plano. No, no, no. ¿Qué cámara uno? ¿Qué primer plano están pasando desde el compacto de... Que sea algo importante. Este muchacho... ¿Ven ustedes con quién estoy ahí? ¿Con quién, Horacio? Se llama Daniel Teixeira, portugués. Siete veces campeón mundial de tiro al pichón. Entonces, este muchacho que estuvo conmigo en Montemais es campeón mundial del verdadero tiro al pichón. ¿En serio, Fernando? Sí, te lo juro. Siete veces campeón mundial. El tipo... El tipo me lo... Me lo presenta. ¿Vos decís que le ganó un título a quién? ¿A Marcelo? No, porque ellos tiran tiro al pichón y no mataron uno. ¿Saben cómo hay que matar el tiro al pichón como es? Sale el pichón. ¡Ping! Y tiene que caer dentro de los 16 metros. Dentro de los 16 metros donde tiró. Y digo, pero ¿cuánto es? Son 25 tiros. Y digo, ¿cuánto tenés que acertar? Los 25. Y me mostró un video de acertar los 25. ¡Bing! 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 Los pichones. Y entonces, esos son verdaderos campeones mundial. No estos que tiran tiro al pichón todo el tiempo, pero sin pichón en juego. Señores, el fútbol es así. Cuando vos atacás, Boca jugó muy bien ayer. Boca jugó muy bien ayer y demostró... Golpe por golpe. En este momento es el mejor equipo de fútbol argentino. Porque si vos atacás, resueltamente atacar. Seguro que te va a atacar. Lo que pasa es que si vos sos Godoy Cruz, si vas a jugar al golpe por golpe, tiene que ser muy efectivo. Si vas al golpe por golpe, el que tiene la más pesada de gana. Pero no es el golpe por golpe. Y Boca tiene... A ver, es el apagón. Entonces, fue, como dice Leo, fue algo suicida, por decirlo de alguna manera. Lo que sigue de Cruz quedó contento. Yo pensé con gracios que Boca hoy está en el mejor nivel del fútbol argentino. Sí, sí. Porque está perfecto. Es como que se sacó el problema anímico por el título. Juegan con una soltura que no tenía antes. Juega con suficiencia el partido. Y lo juega bien. Va a ser muy difícil si un equipo saca un punto en la cancha de Boca. Bueno, después a un partido. Después a un partido. No es una diferencia, Bismarck. Va a ser muy difícil, claramente, si vos vas ganando en la cancha de Boca. Porque la verdad que Godoy Cruz se puso a ganar en una jugada media desafortunada. Sí. O afortunada para Godoy Cruz. Va a ser difícil que un equipo le gane o le saque el punto en la cancha de Boca. Si después Boca tiene tres jugadas de contraataque, clarísimas. Bueno. O sea, Godoy Cruz ganaba 1-0. ¿Cuál es el próximo partido de Boca? Tres contraataques para empatar. O sea, realmente, muy mal planteado el partido. ¿Cuál es el próximo equipo de Niro a la bombonera? No, tengo que ver. Un equipo que juega igual que Godoy Cruz. Ah, Perú. Perú, a lo mejor. No, no. Chacarita antes. Cuatro días antes va Chacarita. Bueno, si juega Godoy Cruz, va a perder por cuatro goles. No, pero no creo. Ataca. ¿Lo viste ayer con el partido de Tumal? Sí, sí. Ataca en su partido de igual. Fue en frente. Fue en frente una cosa con Atlético de Tumal y Chacarita. En Tumal. Que entre los dos se repartían dificultades. Y otra cosa es ir a jugar hacia la cancha de Boca. Se come cinco goles. Perdón. Ya hablé con el técnico de Chacarita. Al respecto, les quiero contar. Con Coyetti, ¿qué te dijo? Que él sabe que en la A no puede hacer lo que hacía en el Nacional B, de atacar en todas las canchas de la misma manera. Que él sabe que hay que nivelar fuerzas con táctica. Que no te coma la espalda Pavón. Y se está tratando de respetar un poco, pero sabiendo que cuando vos sos mucho menos que... Pavón, quiero decir, ayer volvió a ser el jugador que... Tumal que fue a buscar. Totalmente impredecible. Una hace bien. Una bien. Además de ser el mejor equipo, por cómo está jugando, de la primera división, tiene la desventaja, que se transforma en una ventaja, de no jugar ninguna Copa. Sí la Copa Argentina, pero ni la Libertadores ni la Sudamericana. Entonces River fue con suplentes, pudo traerse los tres puntos, pero los pudo haber dejado en el camino. ¿En San Juan? En San Juan. Bueno, Independiente deja puntos en el camino, que pone suplentes. Racing deja puntos en el camino, porque pone suplentes. Y San Lorenzo dejó puntos en el camino en Rosario, pudo ganar de local. Pero la doble competencia te distrae. Y Boca hoy está concentrado en una competencia. Y puede sacar una diferencia amplia, como para que el semestre que viene, donde sí va a tener Libertadores... Sí, pero acuérdate que ahora la Copa, Esteban, ya no es tanto como... Por eso te digo que... Fíjate que River tiene la dificultad, que está tres días de un partido bisagra, con un equipo totalmente distinto que tenía en el primer semestre. O sea, Boca ahora estaría para jugar la Copa. Ahora tiene esta manera que viene. No, que viene, que viene. Y sí, se ganó. Y va a tener más rodaje, hay que ver si se va con un jugador. Tiene muchos jugadores. Planteo lo siguiente. Marcelo pide a Pablo Pérez y Gago, por su momento y porque se juega en la cancha de Boca. Dos jugadores que no son santos de mi devoción. No, pero soy crítico. Soy crítico, pero pará. Igual hay que ver una cosa, Marcelo. Con un cuevero. Vos estás haciendo esta evaluación. Sí. Lo que dijo Horacio me parece interesante. Hoy Boca está disfrutando del hecho posterior al título, ¿no? Para Boca, recuerden que le costó salir campeón, después terminó ganando por mucho, pero en un momento se le puso bravo el campeonato. Sí. Y la presión fue grande. Sí. Entonces hoy, esa relajación, producto de haber conseguido el objetivo, y vos ves que Boca juega disfrutando, hasta disfrutando el partido distendido. Totalmente. Ahora, ponerse en la piel y la camiseta de la selección en un partido final, retrotrae, si fuera Gago y Pablo Pérez los ejemplos, al momento en el que Boca se le empezó a prender fuego, ¿no? El campeonato. No eran los mismos jugadores que son hoy. Mirá, es peligroso incorporar jugadores que nunca jugaron a la selección en un partido de esto. Y bueno, Gago ya jugó, pero es peligrosa la situación. Pero también a veces vale la pena correr riesgos y aprovechar un momento, es un partido y en un momento. En una de esas es el momento para que puedan jugar, es cierto. Magalister no había jugado a la selección hasta el partido con Autor. Sí, ya sé, y tampoco jugó a la selección. Sí, pero me permitís, una cosa es un número tres y otra cosa son los jugadores que te van a dar la fisonomía. Tenían que hacer juego. Hoy, Pablo Pérez y Gago son los jugadores que le dan la fisonomía a Boca con el respaldo de Barrios. Pero le dan la fisonomía a Boca. Porque Cardona todavía no enganchó, está más en la tontería, Cardona. Mente caño. Mirá para un lado y tirá para el otro. Todavía empezó a jugar al fútbol. Todavía juega muy bien pero todavía empezó a jugar al fútbol. Leo, ¿pero vos me entendés lo que yo estoy diciendo? Yo dije, para mí, Pavón, tampoco santo de mi devoción. Y Benéto, Odrussi, Alario. Pongámosle, vos me decía, Alario, ahora hace un mes que no compré. Hace mucho no juegue. Ahora solamente va a jugar. Pero pongamos bloques, o sea, pongamos semibloques. Pongamos, a ver. Pero escucháme, ¿Estamos convencidos que encontramos el 5, que encontramos el volante como Gago, no 5-5, pero que encontramos el volante en la selección? No. No estamos convencidos. Bueno, ¿cómo está Gago en este momento? Está. Está a punto caramelo. ¿Cómo está Pablo Pérez? ¿A punto caramelo? ¿Estamos convencidos? De vidria. ¿Estamos convencidos? A mí, sinceramente, Marcelo, yo creo que Pablo Pérez está bien porque además ofrece una cosa que no es muy común en la selección. Temperamento, por ahí, ¿no? No. A veces en exceso. Además de temperamento, no, no, es un volante con criterio a la hora de jugar el balón que llega el gol. Exacto. O sea, y Argentina no tiene esos jugadores. A mí Gago me genera dudas. Ahora, ¿a ustedes no les pasa? Yo no estoy tan convencido de Gago. Pero Leo, Leo, ¿a ustedes no les pasa? Porque lo que estamos haciendo nosotros en este momento es aplicando el sentido común. Sí. Pero no es fácil de decir, es fácil de acá. Para, para, para. Bueno, pero el sentido común es uno solo. ¿Por qué tenemos la sensación, hablo si querés, ¿por qué tengo la sensación de que lo último que va a emplear Sampaoli en las elecciones es el sentido común? Hay que ver si lo tiene. No va a cambiar nada. Porque no debes confiar en el sentido común de Sampaoli. No, no, no. No, el sentido común es de todo. Para Sampaoli, es una bomba que está para explotar. Sampaoli, que estaba, que hizo una gran campaña en Chile y que fue a su experiencia europea con Sevilla y que hizo un buen primer año, un buen año en Sevilla. Sampaoli dejó todo por su sueño que dirigía la selección argentina y encima con Messi. Y Sampaoli está tan cerca de llegar al Mundial como tan cerca de... De incendiarse. De chocar nada. No quiero decir del suicidio porque no se fue. De poner en juego toda su carrera. Entonces digo, tampoco es tan fácil. Todos nosotros acá podemos decir cuál es el botón que hay que tocar. No, claro. Pero el tipo que tiene que tocar ese botón es el botón. Por eso mismo yo dije que no iba a decir jugadores. Pero ahora ya sé, voy a decir un jugador más. Yo iba a decir que no hay ninguno. Mascherano tiene que jugar de 5. Mascherano de 5 en este equipo. Y si no pone a Ponce tiene que poner a Mascherano. Mascherano de 5 en la calle. Claro, Vuelve está pidiendo que jueguen. No va a jugar así. Pero por eso digo, ¿Por qué todos entendemos que tendría que jugar de otra manera este partido? No él a futuro. Este partido. Conociendo el contexto, conociendo la instancia, viendo a los jugadores a los que le gustan a él y a los que no le gustan a él. Digamos, ¿Por qué nosotros estamos tan convencidos de algo? Pero no porque nos parezca a cada uno, sino porque nos damos cuenta en televisión, Marcelo, lo que aplica es el sentido común cuando pide a Pablo Pérez. No habla de su gusto, porque no está dentro de su gusto. Pero él se da cuenta que es el momento de que Pablo Pérez pero pasó el cuarto de hora y ahora está pasando el cuarto de hora lo mismo. No, pero para. Son técnicos, son pensamientos, son... Yo te respeto tu pensamiento entre nosotros. Mientras más va a ganar, ¿eh? Mientras qué? No te escuches. Más va a ganar. Mientras me va a ganar. Yo te respeto. Ahora, ¿qué querés? Yo no quiero morir con la tucha. A un equipo que empata. Yo no quiero morir con la de nadie. A un equipo que partícipe de un arreglo de un empate y que después no le pudo ganar. Con la táctica y la estrategia no le pudo ganar a Venezuela. ¿Va a poner un equipo que él crea que es para ganar o un equipo que cree que tiene menos chance de ganar? Un equipo que cree él que va a ganar. Pero me cuesta equivocarse. Claro, yo te hago una tercera pregunta. yo te hago una tercera pregunta. Yo te hago un partido con Perú. Porque cuando jugamos con tres defensores y sin cinco o con cinco que no tiene tanta recuperación decidimos defender cerca de nuestra área cuando tiene la pelota de ellos. Yo creo que a Perú no hay que dejarlos jugar. En la mitad de la cancha tiene que haber jugadores que tengan intensidad a la hora de recuperación. Porque si vamos a marcar como marcan en Europa van a... En Europa no se marca al hombre se marca el pase. Se intercepta. Se intercepta el pase si no que sigan jugando ellos. Si jugamos así Perú una maneja bien la pelota vamos a terminar defendiendo nuestra área. En nuestra área hace un gol cualquiera. ¿Sabes por qué? Porque te lo metes solo el gol en ese partido. En ese partido te lo metes solo. Hay que jugar lejos de la área nuestra cortar el juego ir a buscar la recuperación ser muy intenso muy agresivo en la marca y que Perú no juegue cerca de nuestra área. Es simple. Con Vanega y con Milia eso no lo vas a tener. Porque tienes otro ritmo de recuperación. Ellos son en Europa que se escucha sombra. Se hace sombra. No se van a recuperar. Porque ellos tienen los cinco palos asegurados trotando. Pero ¿por qué piden sentido común a algo que a un entrenador que ya ha mostrado sin pronta desde el Vamos? ¿Por qué va a cambiar? Porque me estoy quedando afuera del Mundial. Porque desde el Vamos no vivió tan negro quedando afuera. No, no, no. También se puso a probar. ¿Quién pensó que no le ganabas a Venezuela? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yo que siempre fue pesimista no me imaginé que no le ganábamos a Venezuela. Bueno. Está bien. Yo no puedo eso. No, no, no. Pero Uruguay podía perder también. Uruguay podía haber perdido. Sí, por eso. Pero si se podía perder a perder. Si perdíamos con Uruguay ganábamos un punto más. Pero vos con Uruguay ganábamos un punto más. Hoy lo estábamos representando. ¿Él usó el sentido común en la previa de Uruguay en Uruguay? Pero no hay un sentido común porque no. Puso Acuña por derecha. Perfecto. Pero es una cuestión de que ponga Acuña por derecha. ¿Quién cuestionó que Acuña juegue por derecha? Nadie. Yo. Nadie. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Está bien? Buscamos los partidos en los que había jugado por derecha Acuña. Yo sé que la idea es hacer leña de largo caído y empatear al tipo que está en el piso. Esteban, él se dio cuenta de que fue un error. Pero no tiene. Porque no lo puso con cuatro palos por derecha. Y el siguiente partido no lo puso en esa posición. Él reconoció su error en su decisión. Señores. Entonces. Está bien. Pará. Pero los genios no se pueden equivocar. No es como... Los genios no se equivocan. Los genios no se pueden equivocar. Póngate, todavía no hay una lista de convocados del medio local. Y ya estamos cuestionando de que el equipo va a ser armado sin sentido común. Y no sabemos. No sabemos. Pero no sabemos. Bueno, si hay información que llegan a Italia. La información que llegan a Italia. La información que llegan a Italia. que llegan a Italia es que él personalmente llamó a Icardi antes de juntarse en estas horas para avisarle que va a ser el nuevo titular contra Perú. Sí. O sea. Y le ha respondido a una serie. El problema que tuvimos en estos dos partidos es que el único gol que hicimos fue en contra. ¿Sí? Lo único que hace es respaldar al nuevo... No fue el único problema que tuvimos. No fue el único problema que tuvimos. No fue el único. Pero sabemos que en el 180 minutos hicimos un gol en contra. Entonces. Y entonces... La primera decisión que toma es decirle... En 15 partidos que la Argentina hizo 15 goles. Sí. 15 goles. O sea que esto viene de rato. Son buenas poderes responsabilizar a un jugador que jugó dos partidos. No responsabilizo a un jugador. Te pido una cosa porque eso no colabora para la selección. No responsabilizo a un jugador. O sea, si vos cada jugador que entre y juega un partido y no mete un gol hay que sacarlo y si me pongo y me alineo con el Tata Martino y ustedes no son solo pedidores seriales nueve. Están enfermos de pedir serialmente nueve. Yo no soy pedidor serialmente nueve. O sea, no es el único responsable de meter un gol. O sea, no es el único responsable de meter un gol. Pero si vos decís que River extraña a Lario le falta que haga los goles. Gastón. A vos te puede gustar más Agüero o en el caso mío me gusta más Iguay. Pero tampoco puedo decir que Icardi no puede ser el no de la selección. No digo que no pueda ser. Yo dije que no puede ser. Dije que no puede ser. Digo no. Digo, si vos entendés que el remedio que el remedio al problema que tenés por no decir la enfermedad. No, pero no es el remedio. Gastón. No. Si Argentina fue bien a hacer gol de Agüero o Iguay o Icardi. Escúchenme, déjenme. Yo no dije Icardi. No hablo de nombre. Digo, el remedio que vos proponés para el problema que tenés es respaldar, sacá el nombre propio. Respaldar. Lo primero que haces es asegurar que vos vas a jugar. Pero jugó dos partidos. Bueno. Y está bien que lo respalde. No hay que respalde el tipo. Yo también con respalde el tipo. Perdón, con toda humildad. Yo creo que él tendría que revisar otra. No, no. No, ponerlo si quieres ponerlo. Pero después de otro análisis es un poquito más extenso. La abuela quiere ponerlo. Exacto. Y lo habrá hecho. Yo ya te dije. Yo quiero ponerlo bueno de nuevo. A lo mejor Agüero ya lo hizo. ¿Vos quién te lo dijo? Ah, ya lo hizo. ¿Y quién cree que no lo hizo? El técnico. ¿Quién bajó de cuatro? Acosta. No lo sé. Va a jugar con línea de cuatro. Leo. Va a jugar con línea de cuatro. Leo. Defensoras. Te voy a dar una información. Porque está un poco de marmota, ¿eh? Va a jugar con línea de cuatro. Te voy a dar una información. Para el cuerpo técnico. Y que te lo desmienta vos o quien quieras. Para el cuerpo técnico, Icardi jugó bien. Y bueno. Está bien. ¿Y para vos cómo jugó? Como el culo. ¿Por qué? Yo tampoco. Yo no creo que haya jugado muy mal. Tampoco. No fue tan terrible. El peor momento de River. El 9. El 9 ponía la cabecita. No jugó bien. No jugó bien. ¿Cómo vas a ser jugado bien? Por supuesto que no jugó bien. No jugó bien. No, no. Por supuesto que no jugó bien. Quiero decir lo siguiente. ¿Por qué? Por ejemplo, no jugó bien. Quiero decir lo siguiente. Dybala no jugó bien. Messi no jugó bien. Juego mejor Messi que Dybala. Ni María. Pero si vos analizás, Marcelo. No, no, bueno. Pero en términos así. La importancia que tiene un jugador respecto de otro. O sea, ¿cómo hacemos ya un análisis? O sea, ¿hacemos para unos que somos duros y para otros que somos blando? No, Leo, Leo. O sea, yo no puedo hacer esto en función de... Beneto jugó mal en la selección. Pero Beneto, ¿por qué es elogiado por todo Beneto? ¿Por qué no? ¿Por qué es elogiado por todo Beneto? ¿Sabes cómo jugó la Autorra Acosta? Contestame. Mal. No, no jugó mal la Autorra Acosta. No jugó mal. Juego pésimo. Al contrario, no jugó mal. Te voy a decir lo siguiente. No jugó mal. Juego pésimo. La Autorra Acosta jugó pésimo. En la selección. ¿Vos decís que Nibara no jugó pésimo? A mí me parece que no. Yo estuve en la cancha. A Nibara no jugó pésimo. Que el problema de Acosta es que lo hacían volver a jugar de cuatro. Y era 0-80. Te voy a decir lo siguiente. Acosta tuvo que encarar 5 veces y fue para atrás. No, le daban la orden de asesinar la pelota. Después de la selección jugó dos partidos Acosta. Y jugó tan mal como en la selección. Ya Acosta jugó tan mal. Evidentemente, la entrada de la selección... Es muy pesado. La entrada de la selección... No te digo, el sábado sobre el árbol le hacen el penal a él. El sábado sobre el árbol le hacen el penal a él. Bueno, pero la vista como estás jugando. Sí, pero él le habló de cómo jugó. Bueno, ya que le rompieron la cara y sobre el árbol le hacen el penal y le da el partido a Verón. Eso es una jugada. ¿De qué jugás? ¿Sabés por qué Benelito es importante para vos y por qué el hincha de Boca lo ama? Porque hace goles. Porque le hace ganar partidos. Vos jugás de delantero, hacésme ganar partidos. Hacés los goles. Jugás de nueve, hacés goles. No me interesa más si tenés pelo de un color o de otro. Tienés obvio, no tenés obvio. Eso no es una disminución. Jugar de nueve, hacés goles. Benelito hoy es amado por el hincha de Boca por los goles que hizo. No, porque sabe que me traza. Ayer jugó de espalda. Perdonadme la puta madre. Pará, caché. Me dejá hablar a la contra. Hablamos solo, viejo. Ayer Benelito jugó muy, pero muy bien. Y no hizo ningún gol. Y jugó el mejor partido en Boca en mucho tiempo. No pasó con el cariño, eso. Por eso jugó el mejor partido en Boca en mucho tiempo. Yo pregunto por qué lo quiere, no cómo jugó ayer. Sí, ayer jugó bien. Yo pregunto por qué lo quiere. ¿Por qué lo quiere el hincha de Boca? ¿Por qué lo quiere el hincha de Boca? Porque es un gran delantero. Ah, porque es un gran delantero. No, porque hizo otro logro de escala. Pero esto es una simplificación. A 9 y 9. Al 9 que le pedí. Que haga goles. Sí, sí. Y los defensores que defiendan. Y los anteriores que atajen. Y los volantes que atajen. Claro, esas no son definiciones. En tu misma evaluación. Agüero y Guay no pueden jugar más excepción nunca más. Porque se mandó un beso cuando no le dio goles. ¿Te puedo decir una cosa? O sea, no se puede hacer así. Escuchame. O sea, me parece que son dramáticas ustedes las cosas que... Como Horacio le pareció mal que el 9... No le pareció mal que el 9 en la previa a ir a un Mundial o no. Vaya a comer. Esté cenando en la casa, empezaba con Susana Jiménez. Vamos a verlo como jugó ayer. Porque ayer jugó en una cancha de tribunas tubulares contra el Crotone. Ganó dos a celos, pero vamos a verlo como jugó. ¿Por qué tenés el ensañamiento con ese muchacho? Pero vamos a verlo. ¿Para qué va a jugar mal? Si para vos que coma con Susana Jiménez está todo perfecto. Ahora vamos a verlo. Vamos a ver a ese Crotone. Ahí están las tubulares. ¿Puede hacer hijo en esto? 16.248 personas. Dejate de bromar. No, no, no. Vamos a verlo, futbolísticamente. No, no. Mira qué pelota. Por menos 90 minutos. Mira qué pelota. Por menos 90 minutos. Los 90 minutos, poneme. Perdón, Marcelo, perdón. No, 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 no lo voy a mirar ni pedo. Pero el tema es que ponen tres jugadas y te dice, mirá cómo jugó. Bueno, y el tipo tiene claro, con razón. Con razón. No, no jugó bien ayer y cariño. Yo lo vi. ¿Ah, vos lo viste, Leo? Tampoco vamos a sacar una evaluación porque veamos... No, no, no. Lo mismo que el mismo asimismo. Lo mismo que el mismo asimismo. No, no, no. Pero... Se puede mostrar cosas puntuales. Pero no. Ahí se lo juega con mi compañero. Dice, pero el pase era. Sí, pues. Acá aguantó de espalda y el revuelo que venía de frente. Acá aguantó de espalda y se la devolvió al que venía de frente. Acá. A ver, Cardi no es un mal jugador. Hace buenos movimientos, tira venas diagonales. No parece hasta el momento una... No tiene la técnica que tiene con Agüero. O sea, obviamente, es otro tipo de nueve. Solamente es cuestionable porque en la competencia tiene grandes rivales. Bueno, tiene uno solo que es Agüero porque igual no está sacado. Bueno, está bien, pero... Yo, muchacho, yo aprendí una cosa hace unos años. Los mejores son los míos. Son los que están. Mira, me tiene que salvar a Icardi. Yo, a Icardi, todos aplausos hasta el día del partido. Me tiene que salvar. Me parece bien que Sampaoli lo llame y le diga, mirá, el nueve sos vos y vas a jugar vos. Porque le tiene que dar confianza. Nosotros estamos todo el tiempo erosionando la confianza de nuestros jugadores. Y son los que nos van a llevar al Mundial, muchachos. O sea, no entiendo. Mundial a cara afuera. Estamos una locura. Es una locura esto. Estar enjuiciando con dureza a un chico que... No sé cuántos años tiene Icardi. Es un chico... Sentido, creo que cumplió. No, es que jugó dos partidos en la selección. Y ya es el responsable de la Nega Mundial. Ya es el responsable de la Nega Mundial. Hemos dicho, un poquito de caja. Argentina hizo creo que 14 goles en 15 partidos. Argentina no metió gol en toda la Nega. En la secundaria. En la secundaria está arreglada vos solo. Hoy es distinto. El mundo cambió. Hoy hasta los padres... Es capitán del interés. Notas periodísticas respecto de que los hijos abandonan la casa paterna mucho tiempo después. O sea, ya está, Gastón. O sea, es otro mundo. No lo podemos... ¿Vos querés que Icardi es un hombre? ¿Vos te querés enojar con Icardi? No. Bueno, muy bien. Bueno, se querés enojar el tema. Pero vos estás diciendo cosas que yo no digo. Pero yo te explico una cosa. Yo en la cancha de River. A lo mejor no te das cuenta. En la cancha de River. Estás ciego. No, vos estás ciego. Vos estás ciego porque lo que me estás haciendo quedar, como que yo estoy diciendo que no estoy diciendo, vos lo hacés con Higuaini y con Agüero. Imagínate si lo llegué a poner Agüero. Es lo mismo. No. Yo te explico una cosa. Yo en la cancha de River. Agüero está jugando bárbaro. Yo en la cancha de River. El otro día había el partido del City. Jugó muy bien. ¿De qué jugó? De 9. Al lado de Gabriel. ¿Cuándo a 9 juega? De 9. ¿Cuándo a 9 juega? Gabriel Jesús también. A veces por un lado ayuda un poco al rival. Pero ¿sabés qué hizo Agüero? Un poco de cabeza hizo. Que no es habitual. Entonces digo, y después metió pase de gol a Gabriel Jesús. Define bien. Está otra vez rápido en esos últimos 15, 20 metros de la cancha. En los que encara y se saca al defensor y queda mal a mal con el arquero. O sea, tal vez haya que aprovechar. El momento de Agüero. Tal vez sí. Mi problema con Agüero ¿cuál es? Que en la selección lo veo padecer. Y no le veo la personalidad que hace falta en la selección. Pero si juega como está jugando ahora. Lo voy a jugar a todos como están jugando. Y si San Paolo le dice que el 9 es Agüero. Y vamos con Agüero. ¿Te puedo decir algo? ¿Qué vamos a hacer nosotros de la cara? ¿Te puedo decir algo? Cuando en la cancha. Yo fui a la cancha el otro día contra Venezuela. Sí. Yo era el primero que quería que Icaro hiciera un gol. No, el primero no. Bueno, te quiero decir. Yo estaba en ese arco. La primera es Usada. Estaba en ese arco. Como Wanda. Sí, bueno. Estaba en ese arco. Cuando venía al centro. Yo cabeceaba con él. O me tiraba con él. Yo no soy. No soy de los que. ¿Qué programa con Rial? Porque tiró otro no. No, no. Yo no digo si Icaro no tiene que poner a la selección. Yo digo que prefiera ser el programa. No pueden escuchar a uno. Pero para el cimento. No, no, Horacio. Yo digo. Para Marcelo. Para Marcelo. Para Marcelo. Para Marcelo. Para Marcelo. Es que vuelve la pluma, Horacio. Que yo prefiera a Agüero. No significa que diga que Icardi es un mal jugador que no merece estar en la selección. Yo lo que sí digo, porque veo los partidos enteros, no veo compactos. Veo partidos enteros de Italia. Es una liga menor. No tiene nada que ver con la exigencia de la liga española. Pero no lo digo solamente yo. Lo dice el entendido de la materia, que sabe mucho más de fútbol que yo. Como yo encontré el sábado en el 7 banditas. Entonces, viendo eso, yo quiero saber qué es lo que lleva el entrenador a elegir un jugador por sobre otro. Se lo preguntan. Dijo que le da más profundidad. Lo explico. Dijo que le da más profundidad. Para mí le da más movimientos al vacío. Le dijo que le da más profundidad. Bueno, movimientos al vacío. Pero es difícil gastar una bala por la liga. La palabra textual es la palabra. Bueno, que también podríamos evaluar a los que están en China, porque están en China. Pero el arquero, por ejemplo, no está jalando al lado. ¿A quién descartó? Y sin embargo, convocado. No sé si... No, ustedes descargan. El futbolero medio argentino descarta a los que se van a China, porque están en China. ¿Van a China? Una liga menor. No, te quiero decir que miren el contexto en el que juegan para ver si son convocables o no. Imagínate si Brasil tuviera el mismo... O si Barcelona tuviera la misma preocupación. El otro día no ganaba. ¿Para qué se va a reforzar con un jugador que está en China? No existe, Pobrino. Pobrino hacía gole a la selección de Brasil. Hacía gole a Barcelona recién llegado. Vieron bien en China. Tengo la sensación de que la selección para el hincha y sobre todo para el periodismo de noticias cuando le va mal. Si la selección estuviese bien, tercer puesto, segundo puesto, estaríamos hablando de Rivas, de Denys y de los temas. Entonces, como la selección está mal, nosotros lo que hacemos es analizar punto por punto para tratar de tener nuestro gusto. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que hacer es no evaluar previamente... ¿Qué es esta nueva camada de periodistas, y vieja también, porque leo la encabeza, esto de que hay que decir, vamos a Argentina o vamos a ganar? No se les conté que va a la popular, vamos a Argentina o vamos a ganar. Yo digo, vamos a Argentina o vamos a ganar, y me la banco. Si vos no querés decir, vamos a Argentina o vamos a ganar, es tu problema, Marcelo. No me vengas a mí a ver... No, pero al café. No me subestime. No me subestime. No tenés que ir al café a decir eso, Leo. Y vos tenés que ir al café también a dar. No, no, no. A lo mejor te falta un poquito de café. No, no, no. ¿Qué te pasa con el fútbol? No, no, los cumplí a todos los cafés. ¿A vos qué te pasa? Que hay que decir, que si vamos a Argentina o vamos a ganar, si a Argentina no le gana a Venezuela. Entonces hay que decir, vamos, vamos, que la próxima podemos. Eso vincha. Hay que decir que jugó mal, o que jugó bien. Que jugó bien con Venezuela. Que jugó mal. Y entonces ya está. Está bien, pero no por eso. Yo tenía, el también dice, ajá, porque a Argentina le va mal. No, por eso hay que incendiar. ¿A incendiar a quién? No se incendiar a quién. Pero que vos prefieras a Pablo Pérez, no incendia a Biglia. Preferís a Pablo Pérez. Que no, que no lo hayamos ganado a Venezuela. ¿Te parece, no te parece grave? Que Icardi no pueda jugar al fútbol. Que San Pablo no pueda jugar al equipo. No, pero si yo pido a Agüero, no estoy diciendo que Icardi no merece ser convocado. Simplemente que a mí me parece que hoy, en la actualidad, de Agüero, le veo mucho más méritos que a Icardi. Nada más, eso lo opino yo. Ahora no digo que Icardi es un fútbol. Yo nunca dije que interese a Agüero. Y yo se lo veo a Higuaín, pero en definitiva son gustos. Son gustos y nos ocupamos la selección simplemente cuando... Pero además ahí... Creemos que es un derecho adquirido que le vaya a ganar. Creemos a Perú con gol de Icardi, ¿qué haces? Lo gritamos. Lo grito. Yo vine a la cancha. No, después de este ataque tiene que ser algo. ¿Por qué? No sé. Lo grito. Ya sé que lo grito. Lo grito, juega de 9. En la selección argentina. Lo mínimo que tiene que hacer es un gol. Si jugás de 9 en la selección argentina, hasta Prato hizo goles. Prato hizo dos goles en esta eliminatoria. Prato, Lucas Prato, que para muchos es un burro, dos goles hizo. Es una simplificación absurda la que hace. Simplificación. El 9 tiene que hacer goles. Es una simplificación... Y el arquero tiene que tajar. Y el central tiene que llegar a la cabeza. Pero eso es accesible. No puede dar como definición futbolera. El 9 tiene que hacer goles. Sí, lo puedo hacer porque lo estoy haciendo. Prato, que para muchos es un burro. Para mí no. Para muchos es un burro. ¿Quién dijo que Prato es un burro? Pará, pará. ¿Quién dijo que Prato es un burro? ¿Quién dijo que Prato es un burro? Cuando Bausa resolvió poner a Prato, prescindiendo de Higuaín, de Agüero, de Icardi... ¿Y de cuánto 9 había? No necesitamos. No necesitamos. Bueno, acá no necesitamos. ¿Cómo así que Prato es un burro? Bueno. Que no le daba el piné para pagar la selección. ¿Implica una falta de respeto pensar en un jugador como Prato? ¿Alguien pidió a Prato cuando no fue convocado? Ah, bueno, viste. Pero sí se pedía. Prato siempre fue un jugador de los pedidos. No fue, a lo mejor, tan pedido como Icardi en su momento. Y también fue un grito de guerra cuando estaba Higuaín. Pero claro. Un grito de guerra para la selección. San Juan no quería que saliera de la cancha. Prato hizo dos goles en la selección. Uno en Venezuela, otro en... Perdón, pero está en la altura histórica de todos estos jugadores. ¿Cómo? No está en la altura histórica de todos estos jugadores. El mejor momento de Prato es incomparable con el mejor momento de todos los mencionados. ¿Quién está en la altura? Mirá que estamos quinto por no por Prato. No, por Prato. No, por Prato. Bueno, Marcelo, para la primera, perdón, perdóname. ¿Y si estamos quinto qué? Está mal. No está mal. Es lo que tenemos, muchachos. No, no es lo que tenemos. ¿Qué no? Es lo que tenemos. Hay un contexto que favoreciera a Marcelo. Entonces, entonces volvemos al BNB. Pero es falta humildad en Argentina. Falta humildad. Nosotros nos creemos realmente que somos los mejores del mundo. Al fútbol, ¿no somos vos? Y no somos los mejores del mundo, muchachos. Por eso yo te digo que nos creemos que es un derecho adquirido ser campeón del mundo y criticamos cuando salimos a uno. No, yo diría que Argentina no está a la altura de Alemania ni de Brasil. No. No está a la altura, pero no está a la altura. Cuando Brasil nos metió tres goles y nos bailó, estaba Messi en la cancha. O sea, nuestro mejor jugador, por lejos, por lejos, estaba en la cancha. Y nos comimos tres goles y fueron baratitos los tres a cinco. Sí, señor. Y se partió muy barato. Entonces, yo digo, nosotros estamos, me parece, subidos a una situación soberbia de otra época que nos falta un poco de humildad y de saber que hay que laburar mucho los partidos para poder ganarlo. ¿Cómo te parece que nosotros no le podemos ganar a Venezuela? Mirá, Marcelo, en una federación que estuvo por ser desafiliada, lo más normal es que te quedes afuera de la Copa del Mundo. ¿Quién dijo eso? ¿En qué libro figura? ¿Dónde está? ¿Qué dijiste? Esta federación estuvo a punto de ser desafiliada. Como sea Messi, Mascherano, Icardi e Higuaín. Y el que quieras, le preocupara algo de la vida de Tapia, de Rondona o de la hostia consagrada. Juan Pablo, cuando a Italia, cuando a Italia la sancionan descendiendo de la Juventus, juntándole puntos al Milan, casi la desafilian al mes siguiente de la campeona del mundo. Al mes siguiente de la campeona de la Argentina, estos jugadores no tienen ni idea. ¿Qué les importa, muchachos? A estos jugadores no les importa, no tienen ni idea. No seas malo, Marcelo. Claro, el tema es que... ¿Vos crees que parla, que los jugadores se bajonaron? Porque había las elecciones en el 13-13. No podemos considerar que porque estén en quintos, no les importa, sean burros, sean malos tipos, no puedan salir a cenar. ¡Está todo cagado! Bueno, está bien. ¡No, no! ¡Está todo cagado! ¿Qué estamos hablando? Criticándole cosas que solamente las criticaban porque están tindos. Porque si la Argentina tuviese el segundo, nadie diría que tienen mucha plata. ¡Pero no vea su realidad! Hablamos del fútbol, porque si íbamos, seguimos quinto, y los segundos no es porque les importa, no les importa, porque tienen más o porque tienen menos plata. ¿Será porque erraron goles, porque jugaron más? ¿Vos sos el que venís y decís acá, por ejemplo, en el vestorio pasó tal y tal cosa, al técnico le dieron bola, y esto y lo otro. Vos me estás chamuzando. Y ahora que voy a hablar de fútbol con la selección, ¿qué te agarró? Un acto partidario, te agarró caso. Implicarán directo a lo que tiene que ver con los futbolísticos, pero yo no puedo descalificar a los jugadores porque van quintos, o crees que son malos porque van quintos, o que no les importa, o que no pueden salir a cenar porque van quintos. Voy a decir algo porque estoy asustado un poco de las incoherencias que están manifestando especialmente. ¿Vos fuiste hincha de pibes, fuiste hincha de un equipo? Sí. ¿Y te gustaba verlo así? ¿Te gusta verlo campeón? Listo, nada más. No se entiende la tesis. ¿Pero qué quiere decir Marcelo? No, no, porque él quiere decir que ahora está bueno que saliera a comer afuera, y él cuando era de pibe, era hincha de un equipo del ascenso, le hinchaba las pelotas ver al pibe del ascenso cuando él iba a bailar, y cuando se lo bailaba. Entonces, vamos a ser coherentes, ¿no molesta o no nos molesta? ¿Está bien o está mal? ¿No sirve ahora, en este momento, no sirve hacer una carnicería, una casa de brusca? ¿Por qué no? ¿Y qué es eso? ¿Cuándo se lo metió en este momento? ¿Pero qué? ¿Cuál es la que? Yo no creo que sea una carnicería decir que me gusta más un jugador que otro. Yo le estoy diciendo que alguien no va a estar en la selección. Hoy, en esta estoy con Leo Farinella, en esta, y me puedo arrepentir, que nadie tiene la solución hoy. Hoy está todo quemado, está quemado. Igual ahí está semi quemado Icardi. ¿Para, para, para? ¿Para, para, para? ¿Pero cómo va a estar semi quemado Icardi? ¡Benedetto! ¡Por favor! ¡No empezó! ¡Por favor! ¡Mirá que en el camión de culata entras vos! ¡Mirá que si no vamos a mirar, en el camión entras vos! ¿Vos arrancaste el programa, o arrancamos parte del programa hablando de la idolatría general que hay sobre Benedetto? ¿Ustedes se acuerdan de los dos primeros partidos de Benedetto? ¿Se acuerdan de los dos primeros partidos de Benedetto? ¿Se acuerdan de los dos primeros partidos de Benedetto? ¿Lo querían devolver a México? ¡No, no! Y le dieron, y le dieron, y le dieron un poquito más de tiempo, y Benedetto hoy es... ¡Pero acá te quedás afuera del Mundial con un poquito más de tiempo! Y Boca se quedó fuera de la Copa Libertadores, que es el Mundial. Y Boca se quedó fuera de la Copa Libertadores, que es el Mundial. Y Boca se quedó fuera de la Copa Libertadores. Y Boca se quedó fuera de la Copa Libertadores. Y Boca se quedó fuera de la Copa Libertadores. Bueno, y Guillermo tampoco debe haber arreglado por... No sé qué tiene... ¡Otra liga! Otra liga, Guillermo dirige acá a jugar en gimnasia... Esteban, es otra liga, ya... ¡No es la liga de los científicos tuyos que defendés vos! Escuchá lo siguiente. Maradona se estaba quedando afuera del Mundial de Sudáfrica. Sí, otra vez. El país le pedía que convocara a Pipita Higuaín, que en ese momento era delantero del Real Madrid. Lo convocó, lo puso por primera vez contra Perú en la anteúltima fecha. Cuando empieza el segundo tiempo, hace el gol. En ese entretiempo, cuando íbamos 0 a 0, también hace entrar a Palermo. Que lo pedía el país porque, además de gol, necesitábamos suerte. Las dos cosas di a Palermo. Gol y suerte. Si no era por Higuaín y por Palermo, ahora, no le dieron tiempo para acomodarse, para entender cómo eran las elecciones. No, es hoy que tenés que hacer un gol porque, ¿sabes qué? Jugá de 9. Jugá de 9, me tenés que salvar. Tenés que hacer los goles. Porque jugá de 9. ¿Qué quiere que se lo pida? Acuña, el gol. Pero no hay soluciones mágicas respecto a eso. A Maradona le habrá salido bien y esperemos que a Zampoli le salga mejor. Esperemos que a Zampoli. Yo lo único que requiero de esta selección, hablando del fútbol, lo único que requiero es que juegue con IA4. Es mucho pedir. Después que elija los jugadores que quiera. Yo tengo mi equipo, pero por ahora no lo voy a manifestar. Que juegue con IA4. Con dos laterales que puedan subir. Se lesionó el pibe de Bustos. Sí, pero aparentemente no sería tan grave. Por lo menos no está descartado. Y también se lesionó Salvio, que para el cuerpo técnico es importante. Otra vez. Tuve una... En realidad, previo a lesionarse, pidió salir. Perdió el Benfica 2 a 1. El jueves un médico de la selección va a estar en Portugal revisándolo. Porque es un jugador que consideran importante. Bueno, lo concreto es que la idea es que haya tranquilidad. Se están buscando toda la manera. La gente va a ir armada a cancha. ¿Por qué armada? Cuando tiene que tener los pies... No, no hagamos esos comentarios. El tema es este. Muchos en serio, yo solicito un poco de cordura. Y creo, yo creo que lo mejor que hay es repetir muchos de los jugadores que jugaron. Especialmente el trío ofensivo. Dybala, Messi e Icardi. Me parecía eso. Si ponen otros, vemos cómo juegan. Y después decimos, mirá, a mí me gustaba más los otros, pero esto mirá cómo jugaron. Hicieron dos goles, tres goles, ganaron. Entonces, seamos buenos con esto, muchachos. Y no nos ocupemos de la vida privada de la gente, de dónde va a comer. Y todo esto que faltan 18 días para el partido. Seamos buenos. Lo único que pido es que seamos buenos. Bueno, vos, Horacio, pedís ese trío. Eso fue una de las emociones más boludas que escuchaba. Pedís Messi, vos pedís Messi. Así es el tipo bueno. Así es el tipo bueno, Miró. Toda la exposición que hizo Marcelo Paracio hoy, mañana, cuando se analice todo, vamos a ver qué carajo quiso decir. Porque se contradijo, va, viene. Habla de cualquier tema sin saber de qué habla. Entonces, frente a esto, mañana lo vamos a aclarar. Horacio. Yo te estoy diciendo, lo único que hablo de fútbol es, me gustaría a mí que juegue con Lina de 4. Con dos laterales que me vayan para tac, tac, unos 5 metros bajas. Y me gustaría que se le dé una chance más al trío este ofensivo. Si no se la dan, no importa. ¿Vos te das cuenta? No importa. Yo estoy diciendo, ahora vos te reís y lo comprendés. Yo estoy diciendo lo mismo. Él preferiría ese trío. Si se da otro, verá, si gana, aplaudirá. Y si pierde, dirá, bueno, a mí me gustaba más el otro. Pero, ¿por qué no tomás la misma capacidad de comprensión? Porque nosotros, ¿no entendés la diferencia? ¿Cuál es? Que acá no empezamos a decir, no empezaste diciendo que vos te gustaría otra cosa, pero si ponés... Lo dije el día siguiente al partido de Venezuela. Pero hoy, hoy tuvimos una discusión, Gastón. Yo creo que hoy estamos encarnizados, o están ustedes encarnizados contra Icardi. ¿Están así? Espíame, espíame, Leo. Leo, ¿sabés quién tiene el jugador de 9 contra... ¿Sabés quién tiene el jugador de 9? Icardi, ponle Icardi, ya está. ¿Te quedás tranquilo? Juega Icardi. No, pero ha sido mensible. ¿Vos creíste el problema? 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 Que ayer jugó... Pará, pará, que lo busco. Pará, pará, que lo busco. Pará, pará. ¿Quién debería ser el problema? Los dos serán tres goles. Perdimos la marca. ¿Quién debería ser el problema? ¿Pero quién debería ser el problema? Porque si no, es criticar la postura del otro, pero... Mirá, Ibal, Ibal, ayer... ¿Quién debería ser el problema? Pará, pará, pará. Ibal, ayer le tiraron un pase atrás como el partido de la selección. Sí. Que la garra de esa que... La pata sale del área y él está entrando al área y le pega de suelo a cambiar el palo. En la selección se le fue un metro y medio afuera. Ayer, por arriba, pum, haciendo palo en un ángulo de acado. Gol. Tiro libre. Magia. a los Romani hizo uno entre cuatro de punta le pegó de puntín pero vos crees que está tierno la verdad la verdad que yo en la selección me gusta llevar así me gusta claro pero me gusta lo vi un poquito tiernito y lo vi un poco dudoso de cuál es su rol no sintiéndose bueno Leo pero sos Martíces vos sos un periodista que en este momento decís que lo notaste un poquito livianito y yo te dije lo notó crudo vos decís lo noto un poquito y yo digo vos decís no jugó bien ni para mí fue un desastre entonces son los matices los calificativos pero está calificando a Icardi por el partido de ayer calificado y bala que hizo tres goles calificado también vos lo calificas a Icardi que jugó mal un partido de esos contra el poro Sassuolo contra el crotone Sassuolo lo hizo tres a Sassuolo lo hizo tres a Sassuolo que Crotono Crotone y Sassuolo que que es lo mismo entonces te das cuenta gordo perdónito te das cuenta que tenés mal concepto criticas a uno por una cosa no le doy valor a esos campeonatos arreglados que el 33% que dice tenés que ganar tenés que perder ¿por qué no criticas a Icardi? ¿por qué no criticas a Icardi? si no vales el campeonato ¿por qué no criticas a Icardi? ¿no te das cuenta que te contradecís? en cada cuatro palabras te contradecís tres veces ¿quién debería ser el nudo de la selección para vos? entramos en una confusión entramos ya te lo dije vos triun salario para que no digan uno de boca otro de la selección ¿por qué no criticas a la liga argentina por encima del italiano o por debajo? no pero yo no me hago si estás hablando de los rivales acá compraron derechos de liga acá compraron derechos de la liga italiana donde juega ¿pero dónde está la liga italiana? te toca meter al crotón y al sassuolo dejen chinchar las pelotas ¿y qué son menos que Godoy Cruz? son los admiro a los colegas que tienen que decir que está bueno eso realmente es una admiración muy grande la que tengo ¿son más que Godoy Cruz? no no son más ¿sassuolo y crotones? son menos para que te sigo el Sevilla le ganó 1-0 el Girona vos crees que el Girona el Girona tampoco el Sevilla que es menos para para que el Girona es más que Godoy Cruz no le gustan los nombres yo no sé pero vos crees para que el Benevento que se comió 6 contra Napoli vos crees que más que Godoy Cruz dejate joder iba a decir algo hablaste de Fuego Español me acordé de la inauguración del estadio del Atlético Madrid no vi un solo hincha del Atlético Madrid apesadumbrado por tener que ver a su equipo en ese estadio y ya no en el mítico Vicente Calderón entra mucha más gente es más cómodo mucho más moderno se ve mejor y fue una fiesta no vi que fuera un velorio porque no tenía más que el estadio de toda la vida reconoces y conoces estuviste en España el hincha español es distinto al hincha argentino si o no supongo y bueno no supongo no absolutamente no tiene la sensación de pertenencia acá tenemos un hermoso estadio en La Plata gigante estadio porque juega en gimnasia y estudiante y cada uno de ellos hizo otro estadio no te das cuenta que es un distinto la característica del hincha argentino a los españoles recordá que cuando juegan mal le tiran almohadona en España yo quiero ser mejor yo quiero ser mejor no quiero ser distinto quiero ser mejor y si ellos tienen algo que me parece que es mejor que lo nuestro prefiero ver como hacer para llegar a eso y no seguir obsesionado en lo que me hace daño WD40 vamos a hablar de un saludo grande al doctor Jorge Batista que esta mañana tempranito lo operó a mi hijo Luis Pagani de los ligamentos cruzados de su rodilla y fue excelente por suerte parece que todo funcionó muy bien así que un beso a Luis Pagani que va a estar un día internado y al doctor Jorge Batista un eximio especialista del fútbol argentino y quiero mandar también un saludo a toda la gente de Montemais ahora cero a cero Montemais que fui a una fiesta 500 milómetros de acá esta era ordinaria de mi amigo también tirador de tiro al pichón Claudio Nevia Claudio Nevia hizo una fiesta fabulosa es como trasladar un gran hotel a un galbón y tomé mucho champán mucho champán y ya está no me deja más el producto el muchacho me atendieron barro a Montemais arriba Montemais y arriba argentino de Montemais que ganó el torneo Ben Carvarela ¿de qué? de fútbol muy bien de fútbol hay dos clubes de fútbol y tiro al pichón de boxeo tenés algo para decir tengo algo para decir voy a decir algo buenamente que no se tome esto como un problema de guerra de géneros pero yo soy partidario de creer que no es bueno que mujeres sean jurados en el boxeo y esto que no se lo tome a mal ni la gente porque no no coincidimos quiero decir que todo el panel en esta no coincide hay dos ejemplos los dos más grandes papelones de los últimos años en el boxeo se dieron en la pelea de Mayweather Canelo donde sin ninguna duda Mayweather ganó todos los rounds todos los rounds de la pelea y una Ross J.C. Ross que la expulsaron por suerte dio empate dio empate esa pelea y en la pelea del sábado la mejor pelea del año entre Genadi Golovkin y Canelo Álvarez otra vez Canelo estaba en la disputa una pelea cerrada muy buena pelea yo tenía dos puntos para Golovkin pero todo ahí la señorita Adelaide Virz Virz como Paloma ¿no? Adelaide Virz dio 8 puntos de ventaja para Canelo perdón Horacio es lamentable que vos a la mujer la circunscriba para determinadas cosas y para otras no no se trata de mujer o hombre si sos buen jurado o mal jurado será una mala jurada pero no no por mujer te voy a meter no 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 permito no permito en un lugar donde yo te he sentado que vos días una mujer no puede te iba a decir una mala palabra no tengas el gil gordito no no me hago el gil te digo es muy difícil jugar cuando vos no tuviste participación en la Jessica vos nos peleó la tigresa cuña nos pelearon que no son boxeadoras son mujeres boxeadoras ¿qué tiene que ver? la ragaza que comenta acá la ragaza ella fue boxeadora y bueno Tiene mayor idea de las cuestiones muy difíciles. ¿Y qué sabe si la jurada no boseó también de piba? Pero entonces se trata de ser bueno o malo, ¿no, mujer u hombro, Horacio? Te pido un favor, gordo. De dos temas que no sabés alguna vez, callate la boca. No, no, pero lo único que sí sé es que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Pero, por supuesto. A ser jurado. ¿Cómo no va? ¿Será mal jurado? No porque es mujer. Hay que descalificarla. Las últimas dos veces. Yo lo digo y me hago cargo de lo que digo. Es muy difícil. Es muy difícil la puntuación en el boxeo. Pero hay mucha plata en juego. Son millones y millones de dólares. Y se dependen de tres conceptos. Que cuando se produce un desconcepto de esta naturaleza, es muy grave. Es muy grave porque es mucha la plata que hay en juego. ¿Qué pasó? Y este se quiere hacer el decente. No, no me hablo del decente. Por eso. Porque es mujer que se está mal que sea jurado. No, está mal que sea mala, no que sea mujer. No, no, no se puede. En general, está muy bien que los jurados sean jurados. Nunca hubo papelones en la tarjeta corrupta. ¿No hubo papelones con jurados varones? ¿Y qué hacemos? Los hombres entonces no pueden opinar. No, hay muchos corruptos en todos lados. Periodistas corruptos. ¿Pero vos qué le tratas? ¿De corruptos o de malas? No, hay corruptos en todos lados. ¿De corrupta, mala? Pará. Me parece bien que las mujeres sean jurados de pelea de mujeres. Me parece bárbaro. Si el boxeo es el mismo. No, no. Si el boxeo es claro. No tiene nada. Y la jueza de línea, ¿cómo no entiende nada? El fútbol femenino. Y la jueza de línea en el fútbol. El otro día en Alemania. En Alemania dirigió fútbol, Bundesliga, una mujer. Sí, ya vi. ¿Y qué? Hay que ser bueno o malo. Pese a lo mismo, pese a lo mismo. En la cancha es igual. Son 11 contra 11. No quiero hacer guerra de gente. El número 70 del ranking masculino le gana al número 1 del ranking femenino. Tenis. Sí. Por potencia. Son dos cosas distintas. Por potencia. Juegan con una red. Por potencia. Y en el boxeo es lo mismo. No, ante esto. En el boxeo es una potencia. Una vida. No se da cuenta. Juegan con una red. No tiene noción de la potencia que tiene un tipo cuando pega. No te da cuenta. Una mujer no puede tener noción. No puede haber más Obtetra varones. No puede haber más. No saben cómo traer un chico del mundo porque no saben lo que es llevar un bebé en la panza. Sacana el ángulo. Sacana el ángulo. Sacana el ángulo. Si nunca tuvimos un pibe de nosotros. Vamos a ver. Que no entienden nada. No entienden las cuestiones simples. Ellos creen que las cuestiones son las cuestiones formales que se dicen. Luego hay que ser todos iguales. Entonces hay diferencias de situaciones. Yo quiero decir buenamente que me parece a mí, sin que nadie se ofenda, que una mujer no entiende de la potencia del boxeo. Y para ser... ¿Y el Obtetra cómo entiende? Si nunca dio a luz. No, nunca tuvo una panza. Nunca tuvo una panza. El hombre no tiene uso, no tiene troca, no tiene nada. Nunca tuvo placenta. Nunca tuvo placenta. ¿Cómo hace para saber el dolor de la mujer? ¿Cómo hace un hombre? No sabe. No sabe el dolor, boludo. Saca a los pibes y listo. ¿Cómo pueden comparar? Sí, obvio que lo comparamos. Yo tengo muchas posibilidades de reír. Vos sos el que cree que los alqueros son boludos. Pará, que los jurados tienen que ser el que las mujeres no pueden boxear. ¿Por qué no? ¿Vos querés decir que el tipo no puede ir a comer con Susana Jiménez? Porque tiene que jugar partido dentro de 18 días. ¡Hasta cagada al gorro! Tuve que decir una mala palabra. Una. Uno insulta cuando no tiene razón. Una sola. Porque explícame. O sea que la mujer, como no tiene fuerza, no puede ser jurado. Ahora, el hombre que nunca tuvo un bebé en la panza, puede sacar un bebé y dar a la luz un bebé. Anda, anda a hacer popó. Pero sí, es una operación. Tiene que hacer una operación. Anda a comer con Susana. Con Ica las tres rubias estaban. Por favor. ¿Y vos te hemos visto rubio? ¿Asombroso? Que vos, a esta edad, con la mente abierta que tenés, digas que una mujer no puede ser jurado de boxeo. Tampoco hay que ir a Jarva para ver que un tiempo le puso una mano y ahora se cayó. Señores de Montemais, tienen razón ustedes cuando lo hablaban del gordo este. Tienen razón todos ustedes. Esto es lo que ustedes ven. Y bueno, así lo hago. Lo juzgan. Señores de Montemais. Ahí está. Para mí, para mí, estuvo bien puntuado. Para mí eso coincidí con la tarjeta de la mujer y no de los hombres. ¿Qué querés que le hagan? Yo vi la pelea y para mí la tarjeta era más coincidente con lo que vi yo en la pelea. Si vos no tenés la menor noción. No tenés la menor noción ni del fútbol, ni de boxeo, ni de la vida. Si, por eso, por eso, anteúltimo estás en el pro del programa, por eso vas anteúltimo. Vos sabés mucho de fútbol. Hay que saber mucho de fútbol para entrar en el pro. Por eso lo descubriste cuando tenías 35 años, Maravilla Martínez. Durante el 34 hizo un carnerón y lo descubriste a los 35. Por favor, eso, Walter Nelson, todos los que te sacan la ventaja. Todos, todos, Hernán Santos Nicolini, todos. Esos sí lo vieron antes. Vos lo descubriste cuando los hicieron famosos, cuando fuimos a comer empanada un sábado de la noche para ver una pelea desde la Vega. ¿De qué estoy bromando? Y bien que fuiste, y te acreditaste y fuiste, ¿eh? Te subiste al campeón. Después le sacaste mano cuando peleó en Vene. Después le sacaste mano. Por favor. No te voy a aceptar que pongas en tela de juicio mis conocimientos de boxeo. Para nada. Pero te ranqueo distinto a lo que te ranqueo a vos. Vos te pones uno y para mí estás entre los 20 de la Argentina, entre los 20. La primera gran nota sobre Maravilla Martínez aquí cuando peleaba en España la hice yo. Entonces te quiero decir esto. Maravilla Martínez peleaba en España contra rivales de segundo orden. Y ahí fue armando su carrera, hizo una carrera formidable, luego peleando en Inglaterra. Como no peleaba nunca en los Estados Unidos, nadie lo conocía. Recién cuando fue a Estados Unidos, hizo una pelea, pero ya era grande él. Era grande cuando fue a Estados Unidos. Ahí se lo vio en tres o cuatro peleas muy bien. Hizo la gran pelea contra Chávez, que casi pierde por un gran último ron porque se cayó en todas las peleas grandes que hizo. Y luego tuvo ese final tributo. En este bloque íbamos a hablar de River. No se pudo. Probaremos en el próximo. Enseguida venimos y vemos... Un saludo a Horacio, ¿no? Si se da... Si Horacio lo permite. Claro. Si se da lo que ayer anticipó Juan Cortés, que River el jueves repite al equipo que jugó en Cochabamba, es decir, sin rojas. Después... Lo que iba a hacer Juan Cortés fue que el próximo jueves, a las siete y cuarto, cuando River reciba a Jorge Wisterman, en la cabeza de Gallardo esté poner los mismos once que salieron de entrada en Cochabamba el jueves pasado. Yo pregunté, ¿estando bien Rojas? No entiendo la razón por la cual no pueda ser titular. Porque debe apostar a Borrés Coco o más ofensivo. Y debe pensar que Rojas es más equilibrio que ofensivo desenfrenado. No es un partido común. No es un partido común. No es un partido donde necesite tener la pelota o asegurar la pelota o tener el equilibrio. Sí, pero alguien tiene que detenerse a pensar. Y en River el que se tiene que pensar es Rojas, ¿sí? Sin pelota. El que piensa sin pelota en River es Rojas. Y Poncio. Pero más Rojas que Poncio. Piensa más... Poncio es más corazón. Mucha cabeza, mucho corazón. Rojas tiene mucha cabeza. Es el que acomoda en medio del... El medio de River tiene que estar acomodado. Pero me parece... Terminó extenuado y... No pidió el cambio porque River ya los había hecho, pero estaba calambrado. Y viene una lesión... ¿Por qué un jugador? Qué raro eso, ¿no? ¿Eh? Es un jugador saca... He visto muchos casos, ¿no? Digo por el caso de Rojas. Que también me llama la atención porque un jugador con... Pero venía con poco entrenamiento porque venía con una lesión. ¿De tanto? Y bueno, por eso lo afectó. Qué raro, ¿no? Ayer corrió mucho, sí. Es un partido muy abierto. Esa calambra. Veo muchos jugadores que están acalambrando. Quiero decir buenamente que no me gustó el partido de River de ayer. Y no jugó bien. No jugó bien. Arrancó bien. Y primero me hicieron algunas escenas del equipo San Juan. Y no más allá de los errores infantiles que cometen los jugadores, trataron de jugar un poquito en el segundo tiempo. Hacía algunas jugadas. Hicieron una macana siderala en el último gol. Ese pase es el de Rojas. El defensor. El que le abre la pelota. El pase de Rojas es bueno, pero el pase de Aoki también es bueno. El pase de Aoki es bueno, pero... El pase de Aoki es rápido. No, no solo rápido, sino más que se la ponen en el... Lo de Rojas es... Acá, perfecto. Es el cambio de frente justo. Es un cambio de frente que buen pase acá también. Mirá que buen pase. Lejos del arquero y a favor del delantero. Favorecido por el control. Tomá y hacelo, ¿no? En un tiempo se acomodó la pelota. Muy buen paso. Sí, sí. ¿Ves? En un tiempo ya la tiene acomodada. Palacio también es un jugador interesante, con un buen concepto, que pasa en la pelota. ¿Alguien me explica qué cobró el árbitro acá? No sé, yo no vi nada. ¿Nada? No se ve nada. No pasó absolutamente nada. Cuando pasa ese tipo de jugadas es cuando... Porque en estos días, ¿qué pasa con la duda en River? Y viste que al final Luz, no era tanto, no batalla. Bueno, este es el problema que tuvo Batalla. Para mí la pelota le pega. La pelota aérea lo ha complicado mucho Batalla. La pelota le pasa por arriba, pega en la cara de un otro jugador. Se le salta adelante el jugador, pero no creo que se le hace el fondo. Absolutamente nada. ¿En contra? Sí, era con el contra. Sí, se le ha dado. La verdad que no pasó nada. ¿Ustedes no coinciden? Con esto que digo del jueves. ¿Ustedes irían con el mismo equipo del otro día? No, no. Yo creo que hay un jugador que merece una oportunidad. No me parece que sea el epicentro del análisis. Lo mismo me dijiste. En el 0-3. En el 0-3. En el 0-0. Claro que es un jugador a respetar. Ahora, en el 0-3 no es relevante si juega rojo o no. No, yo lo que creo que en River lo que está pasando hoy es que, primero, que los rendimientos en general son bajos. Y que además uno confía en que el entrenador que está probado, y más en momentos decisivos, va a tomar la decisión que sea mejor para el equipo. Entonces me parece que Rojas, tampoco jugó bien Rojas ayer. A mí me gusta mucho Rojas, me parece un muy buen jugador. Pero juega con un equipo distinto. Pero si recién estábamos hablando de los momentos de los jugadores, me parece que entiendo que en la consideración de Gallardo, hoy debe estar un escalón por debajo, porque lo debe ver todos los días que está mejor. Hay un jugador en River que está muy bien, que es Montiel. Montiel. Ayer entró bien. Ayer entró bien. No, fue titulado. Otra vez, si no considero importante en un 0-3, no considero importante a Rojas, que lo es de verdad un jugador de equilibrio, puede ser que un análisis sea, hablar que si no tiene, está bien, porque tiene que ver con que sale también. No, pero tiene que hacer tres goles. No, el análisis es, ¿por qué no vas a poner un defensa en compañías cocos? Te vas a cuidar para tener que ganar 5 a 1. La pregunta es, ¿quién acompaña a cocos? Auky o Borré. Auky no. Está bien, pero los equipos empiezan a marcarse desde abajo. Si Rivas tiene grandes problemas en defensa, ¿por qué Montiel? Yo pongo a Auky. Mirá vos, yo no. Un hombre. Si es por poner, yo pondría una línea de tres con Montiel de Libro. Un tipo que jugó partidos en Estudiantes, que ahí ya sabemos que piensan de este tipo de situaciones, y Borré, me gustó que Borré tuvo un buen arranque y lo vi como furioso en el grito de gol, como dándose cuenta que no tuvo un buen partido en Bolivia. Pero yo lo dejaría Borré como una alternativa. Pero bueno, lo que yo diga igual, seguramente Gallardo lo voy a ver mejor. Por las decisiones que tomó ayer, me da la impresión de lo que lo cuidó primero Borré, que va a jugar Borré, y no Auky. ¿Vos decís, Borré o Auky? Estamos olvidando la defensa, que es lo que se para aquí. Pero ¿qué es lo que voy a hacer? Ni Borré ni Auky. No, no va a ser un equipo que te ataque. ¿Cuánto está diciendo? Sí, perdón. Es Borré o Auky, y ni Borré ni Auky, este... Mirá, Evo, a tirar. Viste, o sea, hoy River se estornuda a Escoco y llama a Nazane. Viste, o sea, es una situación que no tiene muchos variantes delante River. Y creo que va a tener que poner, tal vez pueda poner también a Rojas y jugar con cinco volantes. Y que llegue alguno a la mejor. Y solo a Coco. Que no tiene, o sea, yo jugaría con dos delanteros. Pero la verdad es que vos no ves que haya jugadores... O sea, el nivel de Rojas, vos decías, es tan bajo como para no jugar. Y vos vas a prescindir un jugador de Rojas. Bueno, para poner a dos delanteros probados, sí. Pero para poner a un chico que recién está empezando o a otro... No, River va a jugar con dos delanteros. Tengo todas las... Pero no tiene... La sensación de que va a ser así. Yo lo que planteo es... Es un partido... A diferencia de lo que dice todo el mundo... Pero disculpa, Gastón. A diferencia de los delanteros que va a jugar. ¿Vos ves que hay mucha diferencia entre Borré y Auky? No. ¿Vas a definir por cuestiones... Sí, pero por eso, digamos... Da igual, como él dice, la moneda... Que suena la moneda. Yo a lo que voy es... Barobero dijo antes de la final del 2015 con Tigre de Monterrey... Que a diferencia de lo que se dijo toda la vida... Esos partidos hay que jugarlos con la cabeza. El corazón lo tiene que poner en la tribuna. El jugador tiene que poner en la cabeza. Entonces Rojas. Todos los partidos de fútbol hay que jugar con la cabeza. La no 3 a 0, River esa final. Y tenía razón. Digamos, el corazón está... Vos lo que tienes que hacer es pensar y no dejarte llevar solamente por el instinto. Es muy cerebral Rojas. A ver, el que acomoda al medio de River este año... La gran diferencia de River de año pasado a esta... Rojas. Es la incursión de Rojas en el equipo. Sí, sin duda. Entonces, pensar que en un momento en el que River tiene que... Pensar. Tiene que hacer goles. Tiene que pensar. Sí. Prescindir el tipo. Tiene que pensar, tiene que poner... No, no. Para atacar, para atacar... Para atacar, tiene que pensar. Tiene que pensar, Marcelo. Y yo creo que River tiene un gran problema. Que estábamos... Desde hace una semana, todo el mundo dice, no hay que hacer 3 goles. O 4, ganan por 4, por 4. El problema que tiene River es si es el primero. Porque es... La cabeza de hacer 3 te queda siempre lejos. Y si vos... Ayer River a los 25 minutos iba 2 a 0. Pero si vos pensás que vas a estar 2 a 0 contra la jornada de 25, estás equivocado. Y no salió a buscar el 2 a 0. ¿Y por qué no? Porque no pasa este... Lo encontró. Lo encontrás, los goles se encuentran. O sea, creo que River tiene que pensar en ver si puede meter un gol. ¿No puede cambiar su sistema River para este partido? Es una locura. ¿A jugar con qué? ¿Con 3 en el fondo? No, porque va a atacar por los costados. ¿Con quiénes? No sé. Montiel. ¿Vos creen que era Montiel? Sí. Maidana y Pinola. No, pero si ellos juegan con un solo delantero, ¿por qué vas a poner a 3 defensores? Rivas atacó. Casco, Casco y... Bueno, bueno, hay un tercer defensor de River. A Roja por izquierda, Poncio y Unzo Pérez. El tercer defensor de River es Poncio, porque los dos laterales van a jugar a mitad de cancha por adelante. Es así. El partido se va a dar de esa manera, así se jugó en Belo Horizonte con Mineiro. El que se llama a ser titular y no puede, Sarachi. Quiero decir buenamente... Sarachi es un jugador que da la sensación de que en el mano a mano, con Casco, será justamente mano a mano. No es que hay un dueño del puesto. Sigan a Libertadores porque Sarachi no está titular. Quiero decir buenamente mi compañero Pablo son más ofensivos los equipos que juegan con cuatro en el fondo que los que juegan con tres. Sin ningún tipo de dudas. ¿Por qué Horacio? Porque los laterales atacan los laterales. En el caso de Guayas sí. En realidad juega con dos centrales y juega con dos defensores en circunstancias. El cinco que se mete atrás. Es mucho más ofensivo. Bueno, esto me lo había confesado pasarela cuando se había instalado la idea de que juega con línea de tres y comprendió finalmente esto. Que fue aquella famosa charla que tuvimos con Menotti que Menotti me dice no me hable de número Daniel, dígame quiénes son los que juegan. Y esta es la cuestión pero que es más naturalmente ofensivo jugar con línea de cuatro que en línea de tres, aunque parezca lo contrario. A menos que lo que tengas afuera. Mañana habrá manuidades aparentemente a River lo van a concentrar lejos del Monumental. Hace la misma historia que hizo antes de ganar la Copa de la Tierra de esa anterior. No, no, pero te voy a explicar cómo fue. Antes de la semifinal anterior con Guarani hubo una mini pretemporada que fue la época que se paró el campeonato por la Copa América de Chile y entonces River hizo esa pretemporada en Cardales. Y ahora va a ir estos tres días para, no sé, a mí no me parece bien. A mí no me parece bien. No. A mí sí. Porque no hay una posibilidad de hostigamiento. Hay posibilidad solamente de apoyo. Pero si uno tiene, no quiere escaparse de un hostigamiento. Quiere concentrarse. A mí no me parece ni bien ni mal. Para mí tiene este caso. Si eligieron eso porque se sentían cómodos con eso. Sí, sí, no, pero es lo que digo. Para mí también le otorga la categoría de esta es una cosa especial, es diferente, va a trabajar mucho en la concientización. Yo digo, la verdad es que oponerse por oponerse. No, 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 oponerse no. Te digo que yo veo que vos te tenés que alejar cuando venís embarullado. Entonces, no pusieron huevo. No es el marco y el contexto. Yo creo que Gallardo debe trabajar para preparar ese partido. Y como dijo, es un gran desafío para él y lo va a hacer como le gusta a él. Veremos si el equipo después le responde en la cancha a lo que siempre fue un equipo de Gallardo de jugar bien los partidos importantes. Pero bueno, los jugadores. Sí, nos queda una pausa. La vamos a seguir mañana seguramente con este tema y también con el otro partido de cuarto de final que van a jugar el mismo jueves pero después del de River Lanús y San Lorenzo. Fue una pregunta nada más. No sé lo que viene. Fue una pregunta. ¿Estuvo bien que Denis pateara el penal? Y él juega para Lanús. Yo creo que se les ocurra. Pues perfecto. Yo tengo una opinión perfecto estuvo. Tengo una opinión respecto a lo que dijo Denis. Para patear el penal sí, es el nuevo del equipo y los nuevos nuevamente patean y él lo quiso patear. Lo que sí me pareció extraño que después de un tiempo de haber sido independiente diga que se fue por la barra. Escuché la nota. Que puede ser verdad pero nadie lo sabe y nosotros nos tenemos que agarrar de lo que vimos. ¿Qué mintió? No, no, no. Por eso es verdad. ¿Por qué va a mentir? No, no. Por eso yo estoy diciendo. Si él dijo que se fue por la barra yo le creo a Denis y si haces un caso entre Denis y la barra le voy a creer a Denis dos veces. Ahora, también hay una realidad que si él se fue independiente fue porque no rindió con Pelegrino no le fue bien con Milito y el tercer técnico que vino sin que juegue no lo habrá tenido en cuenta. Yo vi, escuché esa nota increíblemente estaba en el auto y escuché esa nota. Me dio a lo llevar. Él como que no quería decir pero le hicieron muy bien la nota. Lo fueron llevando, llevando, llevando y al final terminó diciendo y lo comprometió a Holland con esto, ¿no? ¿No podemos? Si dijo que la barra fue... ¿Escuchar? ¿Después de la pausa? Después de la pausa vamos a escuchar bien qué dijo Denis. Lo veo buen tema si tenía la necesidad. Sí, claro. Él se dio a sus compañeros. No, pero sabía... Yo creo que fue necesario porque además si lo roba aquí... A ver, mira. O sea, totalmente necesario. Mira vos. Pero si vos sos compañero mío y estábamos jugando un partido... ¿Por qué? Si nunca partió un penal en la nube de Denis Amara. Sí, porque no hubo pérdida para el otro. Y me quedé suplente. O sea, no hubo pérdida para el otro. Hacemos la pausa. Bueno. Era la pretemporada del nuevo titular el que iba a jugar de un día para el otro. Se empezó a pedir a Sirioti. La vigencia siempre... En algún momento me respaldó. Creo que fue decisión de él. No sé si... Si en algún momento hubo algún tipo de... No sé, de decisión de la gente que le hayan dicho de que, bueno, que parte de la barra no me quería más, también. No sé si me echó la barra, pero algo tuvo que ver. Estoy seguro. Cuando estábamos en Mar del Plata en el Sheraton en un momento entraron sin ningún pudor y fueron hasta la habitación de Holland. Y eso nadie lo sabe. Y yo de buena fuente sé que, bueno, que uno de los motivos era que bancaron a él si me iba yo. El tema fue que el plantel había decidido no darle plata. Y se la agarraron conmigo como que era yo el responsable de no darle plata. ¿Puedo decir algo? Es una historia fuerte la que cuenta. Muy. Y también hay falta de autocrítica. Porque si a él le va bien no pasa todo lo demás. Entonces hay una cuestión futbolística que lo expulsa. Si es verdad que hubo una frita de la barra. Que Holland se vio expuesto recién llegado a Independiente ante la barra. Pero perdón, ¿qué pidió la barra? Que no jugara... No, lo que dice Dennis es que la barra le dijo... Que la barra le dijo a Holland Denny llegó a Independiente por el pasado porque en la temporada 2007-2008 la rompió toda y llegó con mucha expectativa y no estuvo ni a un 20% de lo que generó. La gente de Independiente se enojó lo resistió no solo la barra lo resistió toda la gente yo entiendo por qué se enojan con un tipo que echaron. Si Independiente lo echó a Denny. Se enojó... Denny se fue a Independiente después Caliente fue a Patear el Penal. Tiene que ir a jugar a otro lado no se va a retirar. Y claro y después se enojó pateó el Penal y su gol se traba. Lo pateó todo el estadio todo el partido. ¿Cómo no lo va a patear? Él juega en la nul tiene compañero con lo que se entrena con lo que se concentra. Si el tiempo lo echaron. Lo pateó mal. ¿Lo pateó mal? Sí. Fue gol sí. Lo tiene que patear aunque lo erre. Lo tiene que patear. Hay tipos que sí y hay tipos que no. Palermo tenía que patear todos los penales y Guillermo no. Contra el gimnasio no tenía que patear. Y los pateaba igual. Y los cerraba. Pero los pateaba bien. Correspondía que los pateara. No tiene que patear. No. Hay que hacer el gol. No corresponde. Corresponde hacer el gol. Lidera la tabla Esteban Edul. 9 a 9. Segundo Palacios y Escala Farinela. Ha tenido una gran fecha hasta ahora. Edul por el primero. Gimnasio Huracán hoy. Empate señores. Marcelo Palacios. Segundo. Todo bien Marcelo. Mirá el reloj Marcelo. La gran 7. Empate. Mirá como no querés alejarte. Muy bien. Juan Pablo. Gimnasio. Gimnasia. Yo digo lo mismo. Horacio. Empate. Y Leo. Visitante. Mirá como quiere que ha bien con nuestro producto. Ahora que arranque el primero. No, no. 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 Primero Marcelo Palacios con Central. Si vos repetís el resultado. Yo voy a poner un resultado loco. Yo ya sé lo que voy a poner. Yo voy a poner que pierdan los puntos los dos. Y ahora qué haces. Nada. Temperley. Central. ¿Qué hago? Chimi. No, no. Esto es un juego. Empate. Empate. No, pese marrón. Perdón. Dejalo de igual. Está bien. Ah, bueno. Sin miel. Entonces, para. Visitante. Visitante. Central. Yo digo local. Un antitemperley, ¿no? Leo. Visitante. Y Horacio. Central de visitante. Central de visitante. Hijo de. Muy bien. Qué malos son. Nos vamos. Mañana nos reencontramos. Se quedan con el Líbero. Y ha sido un placer como siempre. Chau. Jugar de nueve. Jugar de nueve me tenés que salvar. Tenés que hacer los goles. Bueno, bueno. Porque jugar de nueve. ¿Qué quiere que se lo pida? Acuña el gol. Pero no hay soluciones mágicas respecto a eso. A Maradona le habrá salido bien. Esperemos que a San Juan le salga mejor. Esperemos que a San Juan. Yo lo único que requiero de esta selección, hablando del fútbol, lo único que requiero es que juegue con IA4. Es mucho pedir. Después que elija los jugadores que quiera. Yo tengo mi equipo. Pero por ahora no lo voy a manifestar. Que juegue con IA4. Con dos laterales que puedan subir. Se lesionó el pibe. Gusto. Sí. Sí, pero aparentemente no sería tan grave. Por lo menos no está descartado. Y también se lesionó Salvio. Que para el cuerpo técnico es importante. Otra vez. Tuve una... En realidad, previo a lesionarse, pidió salir. Perdió el Benfica 2 a 1. El jueves un médico de la selección va a estar en Portugal revisándolo. Porque es un jugador que consideran importante. Bueno, lo concreto es que la idea es que haya tranquilidad. Se están buscando toda la manera. La gente va a ir armada a la cancha. ¿Por qué armada? Cuando tiene que tener los pies... No, no hagamos esos comentarios. El tema es este. Muchísimas en serio. Yo solicito un poco de cordura. Y creo, yo creo que lo mejor que hay es repetir muchos de los jugadores que jugaron. Especialmente el trigo ofensivo. Dybala, Messi e Icardi. Me parece eso. Si ponen otros, vemos cómo juegan. Y después decimos, mirá, a mí me gustaban más los otros jugadores. Mira cómo jugaron. Hicieron dos goles, tres goles, ganaron. Entonces, seamos buenos con esto, muchachos. Y no nos ocupemos de la vida privada de la gente, de dónde va a comer. Y todo esto que faltan 18 días para el partido. Seamos buenos. Lo único que pido es que seamos buenos. Bueno, vos Horacio pedís ese trigo. Vos pedís Messi, ¿no? Vos pedís Messi. Hacés el tipo bueno. Hacés el tipo bueno. Toda la exposición que hizo Marcelo Paracio hoy, mañana, cuando se analice todo, vamos a saber qué carajo quiso decir. Porque se contradijo. Habla de cualquier tema sin saber de qué habla. Entonces, frente a esto, mañana lo vamos a aclarar. Horacio. Yo estoy diciendo, lo único que hablo de fútbol es, me gustaría a mí que juegue con una de cuatro. Con dos laterales que vaya para tac, tac, unos cinco metros bajas. Y me gustaría que se le dé una chance más al trío este ofensivo. Si no se la dan, no importa. ¿Vos te das cuenta? No importa. Yo estoy diciendo, ahora vos te reís y lo comprendés. Yo estoy diciendo lo mismo. Él preferiría ese trío. Si se da otro, verá, si gana, aplaudirá. Y si pierde, dirá, bueno, a mí me gustaba más el otro. ¿Por qué no tomás con la misma capacidad de comprensión? Porque nosotros, ¿no entendés la diferencia? ¿Cuál es? Que acá no empezamos a decir, no empezaste diciendo que vos te gustaría otra cosa, pero si ponen a esta vez. Lo dije el día siguiente al partido de Venezuela. No, no, pero hoy. Hoy tuvimos una discusión, Gastón. Yo creo que hoy estamos encarnizados, o están ustedes encarnizados contra Icardi. ¿Están así? Espérame, espérame. Leo, ¿sabés quién tiene jugada de 9 contra... ¿Sabés quién tiene jugada de 9? Icardi, pon en Icardi, ya está. ¿Te quedás tranquilo? Juega, Icardi. No, pero así no me sirve. ¿Vos creíste el problema? ¿Qué crees? ¿Convencido, boludo, que te ibas a ser convencido? Que ayer jugó, pará, pará, que lo busco, pará, pará, pará. Inter, de visitante, ayer jugó contra el Crotones, que pasé con las tribunas tubulares, y que no hizo goles y que tuvo opciones de goles, pero bueno, uno lo devuelve. Ibarra hizo 3 goles, Ibarra hizo 3 goles. ¿Quién debería hacer 3 goles? Y no jugaron con nadie. Pero ¿quién debería hacer 3 goles? Porque si no, es criticar la postura del otro, pero nadie va a criticar la postura del otro, porque no se va a goles. ¿Quién debería hacer 3 goles? Ibarra ayer le tiraron un pase atrás, como el partido de la selección, que la garra de esa que sale del área y él está entrando al área, y le pega al sur, le cambia el palo. En la selección se le fue un metro y medio afuera. Ayer, por arriba, pum, haciendo palo en un ángulo de acá. Gol. Tiro libre, magia, gol. ¿Cómo fue esto? A lo romano hizo uno. Entre 4 y en la entrada, pum, de punta le pegó, de puntín. Pero vos crees que está tierno. La verdad, la verdad es que yo en la selección, me gusta Ibarra, sí me gusta, claro que me gusta. Lo vi un poquito tiernito. Y lo vi un poco dudoso de cuál es su rol, no sintiéndose... Bueno, Leo, pero son matices, vos sos un periodista que en este momento decís que lo notaste un poquito livianito. Y yo te dije, lo notó crudo. Vos decís, lo noto un poquito, y yo digo, vos decís, lo jugó bien y para mí fue un desastre. Entonces, son los matices, los calificativos. Pero está calificando a Icardi por el partido de ayer. Calificado y Balan hizo tres goles. Calificado también. Vos lo calificás a Icardi, que jugó mal un partido de esos, contra el Poro, Controne. Sassuolo. Controne. Sassuolo. Controne. Lo hizo tres a Sassuolo. Lo hizo tres a Sassuolo. Que Crotone, Crotone, y Sassuolo, ¿qué? Que es lo mismo. Entonces, ¿te das cuenta, Gordo? Perdónito, ¿qué? ¿Te das cuenta que tenés mal concepto? No. ¿Criticas a uno por una cosa? No, no le dan valor a esos campeonatos arreglados. ¿Por qué mierda? Que el 33% que dice, tiene que ganar, tiene que perder. ¿Por qué no criticás a Icardi? ¿Por qué no criticás a Icardi? ¿No te das cuenta que te contradecís? En cada cuatro palabras te contradecís. ¿Por qué no criticás a Icardi? ¿Qué te dicen? ¿Quién debería ser el nudo de la selección para vos? Entramos en una confusión. Entramos, ya te lo dije, vos cojó un salario, para que no digan uno de vos que es horrible. ¿Por qué no criticás a la Liga Argentina a vos? ¿Por encima del italiano o por debajo? No, pero yo no me hago. No, si estás hablando de los rivales. Muchacho, acá compraron derechos de liga, muchacho, acá compraron derechos de la Liga Italiana, donde juegan. Te toca meter al Crotoni y al Sassuolo, dejen chinchar las pelotas, los admiro a los colegas que tienen que decir que está bueno eso, realmente es una admiración muy grande la que tengo. ¿Son más que Bowdoin Cruz? No, no son más, Sassuolo y Crotone, para que te sigo, el Sevilla le ganó 1-0 al Girona, vos crees que el Girona, el Girona, que es más que Bowdoin Cruz, pero vos crees que el Benevento que se comió 6 contra Napoli, vos crees que es más que Bowdoin Cruz? Déjate joder. Hablaste de fútbol español, me acordé de la inauguración del estadio del Atlético Madrid, no vi un solo hincha del Atlético Madrid apesadumbrado por tener que ver a su equipo en ese estadio y ya no en el mítico Vicente Calderón. Entra mucha más gente, es más cómodo, mucho más moderno, se ve mejor y fue una fiesta, no vi que fuera un velorio porque no tenía más que el estadio de toda la vida. Reconocés y conocés, estuviste en España, el hincha español es distinto al hincha argentino, sí o no? Supongo. No, supongo no, absolutamente, no tiene la sensación de pertenencia, acá tenemos un hermoso estadio en La Plata, gigante estadio porque juega en gimnasia y estudiante y cada uno de ellos hizo otro estadio. No te das cuenta que es distinto la característica del hincha argentino a los españoles. Ahora yo, ahora yo, lamento a conseguir como, recordá que cuando juegan mal le tiran almohadones en España. Yo quiero ser, yo te digo algo, yo te digo algo, yo quiero ser mejor, no quiero ser distinto, quiero ser mejor. Y si ellos tienen algo que me parece que es mejor que lo nuestro, prefiero ver cómo hacer para llegar a eso y no seguir obsesionado en lo que me hace daño. WD40, vamos a hablar de, podés decir por favor, un saludo grande al doctor Jorge Batista, que esta mañana tempranito lo operó a mi hijo Luis Pagani de los ligamentos cruzados de su rodilla y fue excelente, por suerte parece que todo funcionó muy bien, así que un beso a Luis Pagani que va a estar un día internado y al doctor Jorge Batista, un eximio especialista del fútbol argentino. Y quiero mandar también un saludo a toda la gente de Montemais, Montemais que fui a una fiesta, 500 milómetros de acá, esta era ordinaria, de mi amigo también tirador de tiro al pichón, Claudio Nevia, Claudio Nevia hizo una fiesta fabulosa, es como trasladar un gran hotel a un galpón. Tomaste un poquito de vino, gracias. Y tomé mucho champán acá, mucho champán y ya está, no me deja más el producto del muchacho, me atendieron barro a Montemais, arriba Montemais y arriba argentino de Montemais, que ganó el torneo Ben Carvarela. ¿De qué? De fútbol. Ah, muy bien, muy bien. ¿De fútbol? Hay dos clubes de fútbol. Y de tiro al pichón, estaba bien, tiro al pichón. ¿De boxeo tenés algo para decir? Ah, y tengo algo para decir. Voy a decir algo buenamente, que no se tome esto como un problema de guerra de géneros, pero yo soy partidario de creer que no es bueno que mujeres sean jurados en el boxeo. Y esto que no se lo tome a mal, ni la gente, porque no coincidimos, quiero decir que todo el panel, en esta no coincidió, no coincidió, no coincidió. Hay dos ejemplos, los dos más grandes papelones de los últimos años en el boxeo se dieron. En la pelea de Mayweather Canelo, donde sin ninguna duda Mayweather ganó todos los rounds, todos los rounds de la pelea, y una Ross, JC Ross, que la expulsaron por suerte, dio empate, dio empate esa pelea. Y en la pelea del sábado, la mejor pelea del año, entre Gennady Golovkin y Canelo Álvarez, otra vez Canelo, estaba en la disputa, una pelea cerrada, muy buena pelea. Yo tenía dos puntos para Golovkin, pero todo ahí, la señorita Adelaide Birz, Birz es como paloma, ¿no? Adelaide Birz dio ocho puntos de ventaja para Canelo. Perdón, Horacio, es lamentable que vos a la mujer la circuncriba para determinadas cosas y para otras no. No se trata de mujer u hombre, es si sos buen jurado o mal jurado. Será una mala jurada, pero no por mujer. No, 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 no permito, no permito en un lugar donde yo te he sentado, que vos digas que una mujer no puede... Te iba a decir una mala palabra, no te hagas el gil, gordito. No, no me hago el gil. No, no, te digo esto, es muy difícil juzgar cuando vos no tuviste participación en la... No, no, Jessica, vos nos peleó la Tigresa Cuña, nos pelearon que no son boxeadoras, son mujeres boxeadoras, ¿qué tiene que ver? Bueno, hay una... La ragazza que comenta acá... La ragazza, ella fue boxeadora y bueno, tiene mayor idea de una de las cuestiones muy difíciles. ¿Y qué sabe si la jurada no boxeó también de piba? Pero entonces se trata de ser bueno o malo, ¿no, mujer uom? Contra Venezuela. Sí. Yo era el primero que quería que Icardi hiciera un gol. No, el primero no. Bueno, te quiero decir, yo estaba en ese arco. Yo era Susana, como banda. Sí, bueno, estaba en ese arco. Cuando venía al centro, yo cabeceaba con él. Real, Marcelo. Real, 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 Real. Yo no soy, no soy de los que... Yo no digo que Icardi no tiene que poner a la selección. Yo digo que prefiera ser... Pero bueno, pueden escuchar a uno. No, no, Horacio. Yo digo... Para Marcelo, para Marcelo. Para Marcelo. Para Marcelo. Para Marcelo. Que yo prefiera a Agüero, no significa que diga que Icardi es un mal jugador que no merece estar en la selección. Yo lo que sí digo, porque veo los partidos enteros, no veo compactos, veo partidos enteros de Italia, es una liga menor. No tiene nada que ver con la exigencia de la liga española. Pero no lo digo solamente yo, lo dice el entendido de la materia, que sabe mucho más de fútbol que yo, como yo compré el sábado en el centro bandista. Entonces, viendo eso, yo quiero saber qué es lo que lleva al entrenador a elegir un jugador por sobre otro. Se lo preguntan... Dijo que le da más profundidad. Lo explico, dijo que le da más profundidad. No, para mí le da más movimientos al vacío. Le dijo, le da más profundidad. Bueno, movimientos al vacío. Pero es difícil gastar una balón por la liga. La palabra textual es la palabra. Bueno, que también podríamos evaluar a los que están en China, porque están en China. Pero el arquero, por ejemplo, no está jalando el lado. ¿A quién descartó? Y sin embargo, convocado. No sé si... No, ustedes descargan. El futbolero medio argentino descarta a los que se van a China, porque están en China. ¿Van a China? Una liga menor. No, te quiero decir que miren el contexto en el que juegan para ver si son convocables o no. Imagínate si Brasil tuviera el mismo... O si el Barcelona tuviera la preocupación. El otro día no ganaba. ¿Para qué se va a reforzar con un juego que está en China? No existe, Paulinho. Paulinho hace gol en la selección de Brasil. Hace gol en el Barcelona, recincerla. Vieron bien en China. Tengo la sensación de que la selección para el hincha, y sobre todo para el periodismo de noticias, cuando le va mal. Si la selección estuviese bien, tercer puesto, segundo puesto, estaríamos hablando de Rivas, de Denys y de los temas. Entonces, como la selección está mal, nosotros lo que hacemos es analizar punto por punto para tratar de tener nuestro gusto. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que hacer es no evaluar previamente... ¿Qué es esta nueva camada de periodistas, y vieja también, porque leo la encabeza, esto de que hay que decir, vamos a Argentina o vamos a ganar? No se le dice eso. No se le dice eso. No se le dice que va a la popular, vamos a Argentina o vamos a ganar. Ahora, si lo ve, que notamos que son horribles, que el juego no le ganó a Venezuela. Yo digo, vamos a Argentina o vamos a ganar. Yo digo, vamos a Argentina o vamos a ganar. Y me la banco. Si vos no querés decir, vamos a Argentina o vamos a ganar, es tu problema, Marcelo. No me vengas a mí a... No, para el café. No, 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 no me vengas a ganar el café, tenés que ir al café a decir eso, Leo. Y vos tenés que ir al café también, dale. No, no, no. A lo mejor te falta un poquito de café. No, no, no. ¿Qué te pasa con el fútbol? No, no, los cumplen todos los cafés. ¿A vos qué te pasa con el fútbol? ¿Qué te pasa con el fútbol? ¿Qué es que si vamos a Argentina o vamos a ganar? Si a Argentina no le gana a Venezuela. Entonces hay que decir, vamos, vamos, que la próxima podemos. Eso vincha. ¿Qué es eso que jugó mal o que jugó bien? ¿Qué jugó bien con Venezuela? ¿Qué jugó mal? Y esto si no está. No, pero no por eso hay que incendiar a quién. No, por eso hay que incendiar a quién. No se incendia a quién. Pero que vos prefieras a Pablo Pérez. No incendia a Biglia. Que no. Preferís a Pablo Pérez. Que no, que no lo hayamos ganado a Venezuela. No te parece grave. Que Icardi no pueda jugar al fútbol. Que San Pablo no pueda jugar al equipo. No, pero si yo pido a Agüero, no estoy diciendo que Icardi no merece ser convocado. Simplemente que a mí me parece que hoy, en la actualidad, de Agüero, le veo mucho más méritos que a Icardi. Nada más, eso lo opino yo. Ahora no digo que Icardi es un gol. Nunca dije que interese un gol. Y yo se lo veo a Higuaín. Pero en definitiva son gustos. Son gustos y nos ocupamos de la selección. Simplemente cuando creemos que es un derecho adquirido. Si le ganamos a Perú con gol de Icardi, ¿qué hace ese? Lo gritamos. Lo grito. Yo vengo a la cancha. No, después el ataque tiene que hacer algo. ¿Por qué? No sé. Lo grito. Lo grito, juega de 9 en la selección argentina. Lo mínimo que tiene que hacer es un gol. Si jugás de 9 en la selección argentina, hasta Prato hizo goles. Prato hizo dos goles en esta eliminatoria. Prato, Lucas Prato, que para muchos es un burro, dos goles hizo. Es una simplificación absurda la que hace. Simplificación. El 9 tiene que hacer goles. Es una simplificación. Y el arquero tiene que tajar. Y el central tiene que llegar a la cabeza. Pero eso ya se sabe. No puede dar como definición futbolera. El 9 tiene que hacer goles. Sí, lo puedo hacer porque lo estoy haciendo. Sí. Prato, que para muchos es un burro. Para mí no. Para muchos es un burro. Prato. ¿Quién dijo que Prato es un burro? Pará, pará. ¿Quién dijo que Prato es un burro? Bueno, que no le daba el Pini para pagar la selección. ¿Implica una falta de respeto pensar en un jugador como Prato? ¿Alguien pidió a Prato cuando no fue convocado? Ah, bien, habló que fue un incutucia. Ah, bueno, viste. Pero sí se pedía. Prato siempre fue un jugador de los pedidos. No fue a lo mejor tan pedido como Icardi en su momento. Y también fue un grito de guerra cuando estaba Higuaín. Pero claro, un jugador diferente para cambiar. En San Juan no quería que saliera de la cancha. Prato hizo dos goles en la selección. Uno en Venezuela, otro en... Perdón, pero no está a la altura histórica de todos estos jugadores. ¿Cómo? No está a la altura histórica de todos estos jugadores. El mejor momento de Prato es incomparable con el mejor momento de todos los mencionados. ¿Quién está a la altura? Mirá que estamos quinto por no por Prato. No por Prato. Prato juega por el partido. Bueno, Marcelo, pará. Perdón, perdón. ¿Y si estamos quinto qué? Está mal. No está mal. Es lo que tenemos, muchachos. No, no es lo que tenemos. Entonces volvemos al BNB. Pero falta humildad en Argentina. Falta humildad. Nosotros nos creemos realmente que somos los mejores del mundo. Al fútbol, ¿no somos vos? Y no somos los mejores del mundo, muchachos. Por eso yo te digo que nos creemos que es un derecho adquirido ser campeón del mundo y criticamos cuando salimos a un mundo. Mirá que Argentina no está a la altura de Alemania ni de Brasil. No. No está a la altura de empatar. Pero un montón de cosas no está a la altura. Cuando Brasil nos metió tres goles y nos bailó, estaba Messi en la cancha. O sea, es nuestro mejor jugador por lejos, por lejos. Estaba en la cancha. Y nos comimos tres goles y fueron baratitos los tres acidos. Sí, señor. Entonces digo, nosotros estamos, me parece, subidos a una situación soberbia de otra época que nos falta un poco de humildad y de saber que hay que laburar mucho los partidos para poder ganarlo. ¿Cómo te parece que nosotros no le podemos ganar a Venezuela? Mirá, Marcelo, en una federación que estuvo por ser desafiliada, lo más normal es que te quedes afuera de la Copa del Mundo. ¿Quién dijo eso? ¿En qué libro figura? ¿Dónde está? ¿Qué dijiste? Esta federación estuvo a punto de ser desafiliada. ¿Qué libro? Bueno, Icardi e Higuaín, para, para, y si el que quieras le preocupara algo de la vida de Tapia, de Rondona o de la hostia consagrada. Juan Pablo, cuando a Italia, cuando a Italia la sancionan descendiendo de la Juventus, juntándole puntos al Milan, casi la desafilian al mes siguiente de la campeona del mundo. A estos jugadores no tienen ni idea, ¿quién les importa, muchachos? A estos jugadores no les importa, no tienen ni idea. No seas malo, Marcelo. ¿Vos crees que los jugadores se bajaron o que había en las elecciones? No podemos considerar que porque estén quintos, no les importa, sean burros, sean malos tipos, no puedan salir a cenar. No, 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 cagado, ¿qué esta volando? Criticándole cosas que solamente las criticamos porque están todas las posiciones. Porque si la que tenía tuviese el segundo, nadie diría que tienen mucha plata... Pero no está el segundo, pero no veas su inrealidad. No, 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 no. Hablamos del futbol, porque si vamos en quinto, y no segundos, no es porque les importa o no les importa, porque tienen más o porque tienen menos plata, será porque erraron goles, porque juegan más... Pero, ¿cuándo tienes la palabra del futbol? Si vos sos el que venís y decís acá, por ejemplo, en el vestorio pasó tal cosa, el técnico le dio una bola, y esto y lo otro. Vos me estás chamullando. y ahora que voy a hablar de fútbol con la selección que te agarran un acto partidario implicarán directo a lo que tiene que ver con lo futbolístico, pero yo no puedo descalificar a los jugadores porque van quinto o creen que son malos porque van quinto o que no les importa, que no pueden salir a cenar porque van quinto estoy asustado un poco de las incoherencias que están manifestando especialmente ¿Vos fuiste hincha de un equipo? y te gustaba verlo así me gusta verlo campeón no se entiende la tesis porque él quiere decir que ahora está bueno que saliera a comer afuera y él cuando era de pibe, era hincha de un equipo del ascenso, le hinchaba las pelotas ver al pibe del ascenso cuando él iba a bailar entonces vamos a ser coherentes ¿no molesta o no nos molesta? ¿está bien o está mal? ¿no sirve ahora, en este momento no sirve hacer una carnicería una casa de brusca? ¿por qué no? ¿y qué es eso vos para decir? ¿cuándo se lo meten en ese momento? ¿pero usted no trabajó una carnicería? yo no creo que sea una carnicería decir que me gusta más un joder que otro yo le estoy diciendo que alguien no va a ir a la solución que hoy en esta estoy con Leo Farinella en esta y muy pico y me puedo arrepentir que nadie tiene la solución hoy hoy está todo quemado está quemado igual ahí está semi quemado Icardi para, para, para ¿pero cómo va a estar semi quemado Icardi? si no empezó a jugar por favor por favor mirá que en el camión de culata entras vos mirá que si no vamos a mirar en el camión entras vos arrancaste el programa o arrancamos parte del programa hablando de la idolatría general que hay sobre Benedetto ¿ustedes se acuerdan de los dos primeros partidos de Benedetto? ¿se acuerdan de los dos primeros partidos de Benedetto? ¿se acuerdan de los dos primeros partidos de Benedetto? lo querían devolver a México y le dieron y le dieron yo dije no es cierto en general y le dieron un poquito más de tiempo y Benedetto y eso pero acá te quedás afuera del Mundial y Boca se quedó fuera de la Copa Libertadores y Boca se quedó fuera de la Copa Libertadores que es el Mundial y Boca se quedó fuera de la Copa Libertadores no arregló por 19 fechas arregló por el torreo de 4 tampoco debe haber arreglado Maradona se estaba quedando afuera del Mundial de Sudáfrica el país le pedía que convocara a Pipita Higuaín que en ese momento era delantero del Real Madrid lo puso por primera vez contra Perú en la anteúltima fecha cuando empieza el segundo tiempo hace el gol en ese entretiempo cuando íbamos 0 a 0 también hace entrar a Palermo que lo pedía el país porque además de gol necesitábamos suerte las dos cosas tenía Palermo gol y suerte si no era por Higuaín y por Palermo ahora no le dieron tiempo para acomodarse para entender cómo era la selección no, es hoy que tiene que hacer un gol porque si vos atacas resueltamente atacar seguro que te habrá atacar si vos sos de Cruz y vas a jugar al golpe por golpe tiene que ser muy efectivo si vas al golpe por golpe el que tiene la más pesada pero no voy a golpes por golpe pero el golpe de boca venía de ellos viene a Pabón entonces fue como dice Leo fue algo suicida por decirlo de alguna manera lo que sigo de Cruz quedó contento yo pensé que Boca hoy está en el mejor nivel de fútbol argentino es como que se sacó el problema anímico por el título juegan con una soltura que no tenía antes juega con suficiencia y lo juega bien va a ser muy difícil si un equipo saca un punto en la cancha de boca va a ser muy difícil claramente si vos vas ganando en la cancha de boca porque la verdad que Boca se puso a ganar en una jugada media desafortunada o afortunada para Boca va a ser difícil que un equipo le gane o le saque el punto en la cancha de boca si después Boca tiene tres jugadas de contraataque clarísimas o sea Boca ganaba 1-0 y Boca llegó tres contraataques tres contraataques para empatar o sea realmente muy mal planteado el partido ¿cuál es el próximo equipo de Nilo a la bombonera? no tengo idea un equipo que juega igual que Boca ah Perú Perú va a don no no Chacarita antes cuatro días antes va Chacarita bueno si juega con Boca del club va a perder por cuatro goles no creo ataca lo viste ayer si si ataca en su partido de igual fue frena una cosa jugada con Atlético y Chacarita que entre los dos se repartían dificultades y otra cosa es ir a jugar hacia la cancha de Boca se come cinco goles perdón ya hablo con el técnico de Chacarita al respecto les quiero contar con Coyetti ¿qué te dijo? que él sabe que en la A no puede hacer lo que hacía en el Nacional B de atacar en todas las canchas de la misma manera que él sabe que hay que nivelar fuerzas con pelear el partido en la cancha que no te coma la espalda a Pavón tratando de respetar un poco pero sabiendo que cuando vos sos mucho menos Pavón quiero decir ayer volvió a ser el jugador que totalmente impredecible una hace bien una bien y otra además de ser el mejor equipo por cómo está jugando de la primera división tiene la desventaja que se transforma en una ventaja de no jugar ninguna copa si la copa argentina pero ni la libertad ni la sudamericana entonces River fue con suplentes pudo traerse los tres puntos pero los pudo haber dejado en el camino porque ahora en San Juan fue muy difícil bueno Independiente deja puntos en el camino porque pone suplentes Racing deja puntos en el camino porque pone suplentes y San Lorenzo dejó puntos en el camino en Rosario pudo ganar de local pero la doble competencia te distrae y Boca hoy está concentrado en una competencia y puede sacar una diferencia amplia como para que el semestre que viene donde si va a tener libertadores si pero acuérdate que ahora la copa Esteban ya no es tanto como por eso te digo que es fijate que River tiene la dificultad que está tres días de un partido bisagra con un equipo totalmente distinto que tenía el primer semestre o sea Boca ahora estaría para jugar la copa ahora tiene esta manera que viene que viene y si mantiene más rodaje hay que ver si se va con un jugador planteo lo siguiente Marcelo pide a Pablo Pérez y Gago por su momento y porque se juega en la cancha de Boca dos jugadores que no son santos de mi devoción soy crítico igual hay que ver una cosa Marcelo vos estás haciendo esta evaluación lo que dijo Horacio me parece interesante hoy Boca está disfrutando del hecho posterior al título para Boca recuerden que le costó salir campeón después terminó ganando por mucho pero en un momento se le puso bravo el campeonato y la presión fue grande entonces hoy esa relajación producto de haber conseguido el objetivo y vos ves que Boca juega disfrutando hasta disfrutando el partido distendido totalmente ahora ponerse en la piel y la camiseta de la selección en un partido final retrotrae si fuera Gago y Pablo Pérez los ejemplos al momento en el que Boca se le empezó a prender fuego el campeonato no eran los mismos jugadores que son hoy mirá es peligroso incorporar jugadores que nunca jugaron a la selección en un partido de esto y bueno Gago ya jugó pero es peligrosa la situación pero también a veces vale la pena correr riesgos y aprovechar un momento es un partido y en un momento en una de esas es el momento para que puedan jugar es cierto pero Magalister no había jugado en la selección hasta el partido con Autorale si ya se y tampoco jugó en Ríder si pero me permitís una cosa es un número 3 y otra cosa son los jugadores que te van a dar la fisionomía hoy Pablo Pérez y Gago son los jugadores que le dan la fisionomía a boca con el respaldo de Barrios pero le dan la fisionomía a boca porque Cardona todavía no enganchó está más en la tontería Cardona me da para un lado y tira para el otro todavía no empezó a jugar al fútbol todavía no juega muy bien pero todavía no empezó a jugar al fútbol Leo pero vos me entendés lo que yo estoy diciendo yo dije para mí Pavón tampoco santo de mi devoción y Benetton Odrucci y Alario pongámosle Bómez y Alario ahora hace un mes que no compré y hace mucho no juegue ahora solamente va a jugar pero pongamos bloques o sea pongamos semi bloques pongamos a ver pero escuchame estamos convencidos estamos convencidos que encontramos el 5 que encontramos el volante como Gago no 5-5 pero que encontramos el volante no no estamos convencidos bueno ¿cómo está Gago en este momento? está está a punto caramelo ¿cómo está Pablo Pérez? ¿a punto caramelo? ¿estamos convencidos? de vidria estamos convencidos de manera sinceramente Marcelo yo creo que Pablo Pérez está bien porque además ofrece una una cosa que no es muy común en la selección temperamento por ahí ¿no? además de temperamento no es un volante con criterio a la hora de jugar el balón que llega al gol exacto o sea y Argentina no tiene esos jugadores a mí Gago me genera dudas ahora a ustedes no les pasa yo no estoy tan convencido de algo pero Leo a ustedes no les pasa porque lo que estamos haciendo nosotros en este momento es aplicando el sentido común sí es fácil el de acá para, para para puede ser fácil el de acá pero el sentido común es uno solo ¿por qué tenemos la sensación hablo si querés ¿por qué tengo la sensación de que lo último que va a emplear Sampaoli en las elecciones es el sentido común? hay que ver si lo tiene no va a cambiar nada porque no debes confiar en el sentido común de Sampaoli no es fácil de eso no es el sentido común de todo para Sampaoli es una bomba que está para explotar Sampaoli que estaba que hizo una gran campaña en Chile y que fue a su experiencia europea con Sevilla y que hizo un buen primer año un buen año en Sevilla Sampaoli dejó todo por su sueño que dirigió la selección argentina y encima con Messi y Sampaoli está tan cerca de llegar al mundial como tan cerca de incendiarse no quiero decir del suicidio de prenderse fuego de poner en juego toda su carrera entonces digo tampoco es tan fácil todos nosotros acá podemos decir cuál es el botón que hay que tocar pero el tipo que tiene que tocar es el botón por eso mismo yo dije que no iba a decir jugadores pero ahora ya sé voy a decir un jugador más yo iba a decir que no hay ninguno Mascherano tiene que jugar de 5 Mascherano de 5 en este equipo y si no pone a Ponzo tiene que poner Mascherano Mascherano de 5 en la calle claro Vuelve está pidiendo que jueguen no va a jugar así pero por eso digo porque todos entendemos que tendría que jugar de otra manera este partido no él a futuro este partido conociendo el contexto conociendo la instancia viendo a los jugadores a los que le gustan a él y a los que no le gustan a él digamos ¿por qué? nosotros estamos tan convencidos de algo pero no porque nos parezca a cada uno sino porque nos damos cuenta de la televisión Marcelo lo que aplica es el sentido común cuando pide a Pablo Pérez no habla de su gusto porque no está dentro de su gusto pero él se da cuenta que es el momento de Pablo Pérez porque el sentido común es el mismo sentido común que imponía a Mercado, Maidana Funimori, Bagioni sentido común que no se aplicó en su debido momento que después se intentó remendar con un ratito de uno un ratito de otro hasta que se ganó el puesto sobre todo Mercado y Funimori pero pasó el cuarto de hora y ahora está pasando el cuarto de hora lo mismo son técnicos son pensamientos yo te respeto tu pensamiento entre nosotros mientras me haga ganar mientras me haga ganar yo te respeto ahora ¿qué querés? yo no quiero morir con la de nadie que partícipe de un arreglo de un empate y que después no le pudo ganar con la táctica y la estrategia no le pudo ganar a Venezuela ¿va a poner un equipo que él crea que es para ganar o un equipo que cree que tiene menos chance de ganar? un equipo que cree él que va a ganar pero me cuesta equivocarse yo te hago una tercera pregunta yo no hago el partido con Perú porque cuando jugamos con tres defensores y sin cinco o con cinco que no tienen tanta recuperación decidimos defender cerca de nuestra área cuando tienen la protesta de ellos yo creo que a Perú no hay que dejarlo jugar en la mitad de la cancha tiene que haber jugadores que tengan intensidad a la hora de recuperación porque si vamos a marcar como marcan en Europa en Europa no se marca el hombre se marca el pase se intercepta se intercepta el pase si no que sigan jugando ellos si jugamos así Perú maneja bien la pelota vamos a terminar defendiendo nuestra área en nuestra área hace un gol cualquiera ¿sabes por qué? porque te lo metes solo el gol en ese partido en ese partido te lo metes solo hay que jugar lejos de la área nuestra cortar el juego ir a buscar la recuperación ser muy intenso muy agresivo en la marca y que Perú no juegue cerca de nuestra área es simple con Vanega y con Milga eso no lo vas a tener porque tienes otro ritmo de recuperación ellos son en Europa se hace sombra se hace sombra no se van a recuperar ellos tienen los cinco para asegurar otro tanto pero por qué piden sentido común a algo a un entrenador que ya ha mostrado sin pronta desde el Vamos ¿por qué va a cambiar? porque me estoy quedando afuera del Mundial porque desde el Vamos no vivió esta distancia no, no también se puso a probar ¿quién pensó que? ¿quién pensó que no le ganabas a Venezuela? si con Uruguay era el final del mundo Gastón yo que siempre fue pesimista no me imaginé que no le ganábamos a Venezuela bueno yo no me cuento Uruguay Uruguay podíamos haber perdido si por eso si perdíamos con Uruguay ganábamos teníamos un punto más teníamos un punto más hoy lo estábamos respetando él usó el sentido común en la previa de Uruguay en Uruguay pero no hay un sentido común puso Acuña por derecha perfecto pero es una cuestión antes de que ponga Acuña por derecha ¿quién cuestionó que Acuña juegue por derecha? nadie yo nadie ¿cómo no? yo 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 buscamos los partidos en los que había jugado por derecha yo sé que la idea es hacer leña de largo caído y empatear al tipo que está en el piso Esteban él se dio cuenta en el piso pero no tiene en el piso en el siguiente partido no lo puso en esa posición él reconoció su error en su decisión señores entonces está bien pará no es momento no es momento los genios no se equivocan los genios no se pueden equivocar todavía no hay una lista de convocados ¿cómo no? del medio local y ya estamos cuestionando de que el equipo va a ser armado sin sentido común y no sabemos no sabemos pero no sabemos si hay información la información que llega de Italia es que él personalmente llamó a Icardi antes de juntarse en estas horas para avisarle que va a ser el nuevo titular contra Perú o sea el problema que tuvimos en estos dos partidos es que el único gol que hicimos fue en contra ¿si? lo único que hace es respaldar al nuevo no fue el único problema que tuvimos no fue el único problema no fue el único pero sabemos que en el 180 minutos hicimos un gol en contra entonces la primera edición que toma a decirle en 15 partidos 15 goles 15 goles sí 15 goles pero si vos decís que River extraña a nadie le falta que haga los goles Gastón a vos te puede gustar más Agüero o en el caso mío me gusta más Iguay pero tampoco vos decís que Icardi no puede ser el nuevo de la selección no digo que no pueda ser yo dije que no puede ser si vos entendés que el remedio que el remedio al problema que tenés por no decirle la enfermedad no pero no es el remedio Gastón no si Argentina juega bien va a ser goles Agüero Iguay o Icardi yo no dije Icardi no hablo de nombre digo el remedio que vos propones para el problema que tenés es respaldar sacá el nombre propio respaldar lo primero que haces es asegurar que vos vas a jugar pero jugás dos partidos bueno y está bien que lo reparte el tipo yo creo con toda humildad yo creo que él tendría que revisar otra no no ponernos si quieres ponerlo pero después de otro análisis un poquito más extenso yo ya te dije yo quiero jugar lo bueno de nuevo a lo mejor ya lo hizo ¿qué crees que no lo hizo? el técnico ¿quién bajó de cuatro? Acosta no lo sé va a jugar con línea de cuatro va a jugar con línea de cuatro defensoras te voy a dar una información porque tampoco es marmota vas a jugar con línea de cuatro te voy a dar una información para el cuerpo técnico y que te lo desmienta vos o quien quieras para el cuerpo técnico Icardi jugó bien 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 ¿y para vos cómo jugó? como el culo ¿por qué? yo tampoco yo no creo que haya jugado muy mal tampoco no fue tan terrible el peor momento de River el 9 el 9 ponía la cabecita no jugó bien no jugó bien ¿cómo ha sido jugado bien? por supuesto que no jugó bien no jugó bien no, no, no por supuesto pero quiero decir lo siguiente por el equipo no jugó bien quiero decir lo siguiente Dybala no jugó bien Messi no jugó bien eh... jugó mejor Messi que Dybala ni María pero pero si vos analizás Marcelo no, no, bueno pero en términos así la importancia que tiene un jugador respecto de otro o sea, ¿cómo hacemos ya un análisis? o sea, ¿hacemos para unos que somos duro y para otros que somos blandos? no, Leo, Leo o sea, yo lo que veo yo no puedo hacer esto en función de un Beneto jugó mal en la selección ¿pero Beneto ¿por qué es elogiado por todo Beneto? ¿por qué no? ¿por qué es elogiado por todo Beneto? ¿sabes cómo jugó la Autorra Costa? ¡Contestame! ¡Mal! ¡No! no jugó mal la Autorra Costa no jugó mal al contrario no jugó mal te voy a decir lo siguiente no jugó mal no jugó mal pésimo la Autorra Costa jugó pésimo en la selección ¿sabes decir que Nibara no jugó pésimo? a mí me parece que no yo estuve en la cancha a Nibara no jugó pésimo que el problema de Acosta es que lo hacían volver a jugar de cuatro y era 0-80 le daban la orden de asesinar la pelota después de la selección jugó dos partidos Acosta y jugó tan mal como en la selección ya Acosta jugó tan mal evidentemente la entrada de la selección es muy pesado la entrada de la selección no te digo el sábado el sábado sobre la hora le hacen el penal a él el sábado sobre la hora le hacen el penal a él pero la vista como estás jugando él le habló de cómo jugó la verdad que jugó mal le rompieron la cara y sobre la hora le hacen el penal y quería el partido a Perú eso es una jugada ¿de qué jugás? ¿sabes por qué Benelito es importante para vos y por qué el hinchado de Boca lo ama? porque hace goles porque le hace ganar partidos vos jugás de delantero hacésme ganar partidos hacés los goles jugás de nueve hacés goles no me interesa si tenés pelo de un color o de otro si tenés obvio jugás de nueve hacés goles Benelito hoy es amado por el hinchado de Boca por los goles que hizo no porque sabe jugar de espalda perdoname la puta madre para que me deja hablar hablamos solo viejo ayer Benelito jugó muy pero muy bien y no hizo ningún gol y jugó el mejor partido en Boca en mucho tiempo pasó con Incar jugó el mejor partido porque lo quiere no como jugó ayer si ayer jugó bien yo pregunto ¿por qué lo quiere? ¿por qué lo quiere el hinchado de Boca? ¿por qué lo quiere el hinchado de Boca? es un gran delantero es un gran delantero loco que hizo todo lo veré pero esto es una significación al 9 que le pedí que haga goles si, si y los defensores que defiendan y los banqueros que atajen y los volantes que vayan claro esas no son definiciones en tu 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 como Horacio como Horacio le pareció mal que el 9 no le pareció mal que el 9 en la previa a ir a un mundial o no vaya a comer esté cenando en la casa con Susana Jiménez vamos a verlo como jugó ayer porque ayer jugó en una cancha de tribunas tubulares contra el Crotone ganó 2 a 0 pero vamos a verlo si para vos que coma con Susana Jiménez está todo perfecto ahora vamos a verlo vamos a ver las escrotones ahí están las jugulares puede hacer hijo en esto 16.248 personas dejate de bromar no 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 vamos a verlo futbolísticamente mira que pelota pone acá por mí los 90 minutos mira que pelota por mí los 90 minutos los 90 minutos poneme perdón Marcelo perdón no 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 lo voy a mirar ni pedo pero el tema es que ponen 3 jugadas y te dice mira como jugó bueno y el tipo tiene claro con razón con razón no jugó bien ayer y cari yo lo vi tampoco vamos a sacar una evaluación porque veamos no 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 lo mismo que las mismas imágenes cuando me lo demostraron lo que va a pasar pero se pueden mostrar cosas puntuales pero no ahí se enojó con mi compañero el pase no sé cuál es acá aguantó de espalda y se la devolvió al que venía de frente acá cari no es un mal jugador hace buenos movimientos tira venas diagonales no parece hasta el momento una no tiene la técnica que tiene con Agüero o sea obviamente es otro tipo de 9 solamente es cuestionable porque en la competencia tiene grandes rivales bueno tiene uno de los que es Agüero porque igual no está sacado bueno está bien pero yo muchacho yo aprendí una cosa hace unos años los mejores son los míos son los que están me tiene que salvar Icardi yo a Icardi todos aplausos estaría del partido vos me tenés que salvar me parece bien que San Paoli lo llame y le diga mirá el 9 sos vos y vas a jugar vos porque le tiene que dar confianza nosotros estamos todo el tiempo erosionando la confianza de nuestros jugadores y son los que nos van a llevar al mundial muchachos o sea no entiendo estamos una locura es una locura esto estar enjuiciando con dureza a un chico que no sé cuántos años tiene Icardi es un chico que jugó dos partidos en la selección y ya es el responsable del mundial ya es el responsable del mundial un poquito de Icardi Argentina hizo crecer 14 goles en 15 partidos les digo algo muchachos porque se lo dije anoche hubo balazones acá al aire en el estudio de fútbol de domingo no son más chicos Burruchaga cuando le hizo el gol alemania tenía 23 años tenía la misma edad que tiene hoy Divaldo Burruchaga cuando le hizo el gol alemania tenía 23 años y no había cumplido los 24 le acabamos colectivos solo de 6 años de 7 años era otra vida en la secundaria te arreglábamos solo hoy es distinto el mundo cambió hoy hasta los padres ya hacen notas periodísticas respecto de que los hijos abandonan la casa paterna mucho tiempo después ya está Gastón es otro mundo no lo podemos vos querés que Icardi es un hombre vos te querés enojar con Icardi no bueno muy bien pero vos estás diciendo cosas que yo no digo yo te explico una cosa yo en la cancha de River en la cancha de River está ciego no vos estás ciego vos estás ciego porque lo que me estás lo que me estás haciendo quedar como que yo estoy diciendo que no estoy diciendo vos lo hacés con Higuaini con Agüero imagínate si lo llegué a poner Agüero es lo mismo no yo te explico una cosa yo en la cancha de River yo en la cancha de River era el primero Agüero está jugando bárbaro yo en la cancha de River el otro día vi el partido del City jugó muy bien ¿de qué jugó? de 9 al lado de Gabriel ¿cuándo a 9 jugó? de 9 ¿cuándo a 9 jugó? Gabriel Jesús también a veces por un lado ayuda un poco al rival pero ¿sabes qué hizo Agüero? un gol de cabeza hizo que no es habitual entonces digo y después metió pase de gol a Gabriel Jesús define bien cuando él encarga está otra vez rápido en esos últimos 15-20 metros de la cancha en los que encara y se saca al defensor y queda mal a mano con el arquero o sea tal vez haya que aprovechar el momento de Agüero tal vez sí mi problema con Agüero ¿cuál es? que en la selección lo veo padecer y no le veo la personalidad que hace falta en la selección pero si juega como está jugando ahora y si San Paolo dice que el 9 es Agüero y vamos con Agüero ¿qué vamos a hacer nosotros de la cara? ¿qué puedo decir algo? cuando en la cancha yo fui a la cancha el otro día lo que pasó en los estadios de nuestro torneo de la Superliga sino también del otro lado del océano Atlántico estamos muy pendientes de lo que va a pasar dentro de dos semanas muy pendientes allí está el seleccionador nacional ya estuvo reunido con los futbolistas que militan en Italia y en Francia alguno de ellos y estaría reuniéndose en las próximas horas con Messi y con Más Chirano en España la pregunta es siempre la misma elige con su convicción elige con el momento ¿Pablo Pérez no se pone solo en la selección argentina? Gago el de ayer por ahí no convence tanto como el del partido anterior pero el nivel de los mediocampistas del medio local difiere mucho de lo que vemos del otro lado del charco y voy a decir más porque estuve con el Chicho Batista este fin de semana para más de un desprevenido todos tenemos en la cabeza que el fútbol italiano es el de los 80 el de Maradona el de Sico el de Platini y el de defensas que no te dejaban vivir no te dejaban respirar y el Chicho Batista que me parece que algún partido bravo jugó este algún mundial creo que participó en alguno por si alguno no lo conoce dice hoy en Italia no te hacen ni mancha lo hizo un ex futbolista y ex técnico de la selección argentina hoy en Italia no te hacen ni mancha entonces ¿por qué le damos mayor relevancia al nivel que muestran los futbolistas en un medio donde no te hacen ni mancha y descartamos lo que pasa en nuestro ámbito en nuestro fútbol argentino que con equipos suplentes algunos equipos son capaces de ganar con formaciones suplentes y otros con formaciones titulares son una aplanadora el caso de Boca que volvió a brillar en la bombonera que no solamente alentó a Boca sino que se pronunció acerca del partido que se viene con la selección nacional ayer estuvo con nosotros Daniel Angelice presidente de Boca y vicepresidente de AFA temas no sobran preocupaciones también esto es Estudio Fútbol los afectados por la derrota sobre la hora en la última acción del partido del Lille en Francia que no levanta cabeza frente al Lille parece que no funciona no porque si no dice no los 1800 partidos perdimos sobre la hora perdimos sobre la hora ninguno ha parecido a los 1800 partidos no está muy seria la situación hay lío en Francia estamos a un punto en la zona de descenso un punto en la zona de descenso bueno a un punto todavía se fama la idea es tranquilizarse ¿no? un poquito si che como jugó Pablo Pérez es verdad que Boca jugó contra un equipo que decidió jugar en la cancha de Boca con 15 delanteros jugó al ataque había totalmente y eso facilita un poco a los equipos grandes lo facilitan pero la verdad que Pablo Pérez jugó es uno de esos volantes que decimos que no hay en el fútbol argentino el volante con gol bueno él juega bien y además llega al área y sabe que hacer porque no es que llega al área y patea al cuerpo de arquero no llega decidido no, no define bien abre el pie la pone contra un costado no, eso estuvo mal que no lo molestaron no, ya lo molestaron pero te digo la verdad hace mucho que lo vengo defendiendo ustedes saben que lo vengo defendiendo a Pablo Pérez y que Naitán no, Nández no diga Naitán Nández Naitán Nández Naitán voy a decir una palabra nueva todo fue beneficiado con el 5 con la entrada de Barrio que lo liberó a Gago y lo liberó a él esto es muy simple y este muchacho es un clásico volante mixto ahora es mixto es mixto una palabra nueva voy a usar mixto quiere decir que está para defender y para atacar bienvenido y buena habilidad no digas la modernidad de los jugadores que no pueden tener un solo rol que no se puede solo cortar y no se puede solo jugar hace falta que un buen jugador haga las dos funciones Eliseo Prado en 1952 me dije que dijo Eliseo jugaba Enrique Bernalza Prado en la bruna y todo él era mixto hace 60 años no es nada moderno 70 porque el jugador se ha ido sin cuenta pero vos siempre dijiste que tener más de una función inhabilita a un jugador de hacer las cosas bien y él tiene más de una función porque si hoy solamente defendes sos incompleto si solamente atacas como le doy cruz me agarro de lo que dice Leo si solamente atacas pero no defendes sos un equipo incompleto alguna vez en alguna vez en este programa cuando los técnicos de la selección daban nota escuchabas de fútbol no tiene tiro al pichón alguna vez cuando nos dijo pedidores seriales de nuevo pedidores el Tata Martino antes de ir al exilio del fútbol de Estados Unidos a ustedes dos nos acusó nos acusó nos acusó estamos quinto penando o sea hay algunos que no tenemos que ir a estudiar director técnico y otros tienen que ir a estudiar y ese tipo de cosas que le va a hacer bueno dijo que éramos pedidores seriales los técnicos del fútbol argentino de selección han sido despreciadores seriales de buenos momentos de los jugadores entonces se encajetaron con con todos los pueblitos de Europa basta de decir discurso estamos hablando del fútbol de ahora basta de decir discurso viejo que por eso la gente después se pone mal con vos ¿sabes por dónde me la paso? ¿no las que te digo? ¿no las que te digo? por el corazón por el corazón bueno entonces alguna vez pedimos la defensa de River los periodistas deportivos los mejores del mundo que somos los argentinos yo no las pedí nunca pido jugadores no claro que vas a pedirla entonces no pido jugadores entonces nosotros pedimos la defensa de River se quisieron dar cuenta dos o tres años después y era tarde porque hoy es tarde también para Maidana porque hoy no es ni el momento ni para Pinola ni para Maidana es el momento que si se va a jugar en la cancha de Boca se bosterice la selección en la cancha de Boca o sea vos tenés que poner a Gago crítico número uno yo que para mí Ortigosa es más que Gago y dije ¿por qué no lo cambia Boca más? ahora hoy Gago el tándem Gago Pablo Pérez tiene que estar en la selección con un cinco tapones y si te descuidas en vez de este nueve podemos ver este nueve el nueve que nos tiene llevado al mundo un placer para nosotros ese es el nueve de la selección argentina que nos tiene que llevar al mundial ¿qué tiene que ver? ¿cómo una cosa privada no vas a complicar una cosa privada? pero no la culpación la culpación era conseguir el 30% a una mujer que los últimos 40 años ganó pero no es el programa un millón de dólares no es el programa real aquí estamos en Estudio Fútbol dejate de joder dejate de joder ¿qué te importa? este Estudio Fútbol Estudio Fútbol no es el programa real cuando se meten con la vida nos estamos quedando fuera del mundial perdóname ¿y qué crees? que no cene el tipo tiene que estar en una cárcel encadenado tiene que estar esperando el partido encadenado en una cárcel déjense romper muchachos con la pavada con este nueve tenemos que ir al mundial el nueve el mundial que nos va a llevar al mundial muchachos si van a jugar en la cancha de boga no el que no tiene que llevar al mundial es Messi y no enfrentate con Messi para defender al que le hizo el asado posiblemente sea un momento para Pablo Pérez es cierto pero no solo porque hizo dos goles porque jugó bien porque la Argentina tiene muchos volantes que son todos parecidos y ninguno está hablando mucho pero hay que hablar de fútbol y Horacio ¿qué es fútbol? vas a hablar si te están cayendo afuera pero no por los futbolistas dejaste el joder ¿por qué cambiar de cancha? ¿por qué cambiar de cancha? si lo manifestamos como un error me da la impresión de que el hincha de boga está alineado con la nueva muy bien tomó participación en la hinchada de boga también hay la impresión que está un poco arreglada un paso adelante en una línea en la que fallaba casi siempre que es la defensa Guillermo Barros Esqueloto ayer da la sensación que termina en boga la defensa fue impecable no está jugando ayer si algo hizo dudar la victoria de boga pero un equipo que juega pero muchachos ustedes bien partido un equipo que juega los ataques de la manera que juega boga seguro que tiene un año parecía regalón de defensa parecía regalón de defensa Jiménez descubrí un nuevo jugador que ha crecido mucho mucho en los últimos tiempos se llama Magallán ha crecido mucho mucho en los últimos tiempos en los últimos tiempos fue impecable en los últimos tiempos eran más los que atacaban que los que defendían el boga con lo cual eso hace un equipo que ataca muy bien y se desplotece demasiado hubo momentos donde eran más de godo de cruz atacando que boca es muy difícil defender así y si se siente ahí depende de la capacidad individual de Magallán y de godo que se avance como pueda es cierto que propone este fútbol el técnico uruguayo están en el programa para el de Gastón están en el programa para el de Gastón pero Leo si vos podés comentar vos no haces un programa para el educado haces un programa para la gente no para Leo Farinela puedo mostrar en cámara yo tengo que ver puedo mostrar en cámara si vos tenés que ver vos sos cómplice vos vas a ser en cámara por cómplice podemos hacer un primer plano ahí cuál cámara 1 primer plano no 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 qué cámara 1 primer plano están pasando desde el compacto este muchacho ven con quién estoy ahí con quién Horacio se llama Daniel Teixeira portugués 7 veces campeón mundial de tiro al pichón entonces este muchacho que estuvo conmigo en Montemais es campeón mundial del verdadero tiro al pichón en serio te lo juro 7 veces campeón mundial el tipo el tipo me lo me lo presenta vos decís que le ganó un título a quién a Marcelo a Gastón no porque ellos tienen tiro al pichón y no matan uno ¿sabes cómo hay que el tiro al pichón como es? sale el pichón ¡ping! y tiene que caer dentro de los 16 metros dentro de los 16 metros donde tiro y digo pero ¿cuánto es? son 25 tiros y digo ¿cuánto tenés que acertar? los 25 y me mostró un video y acertó los 25 ¡ping! 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 los pichones y entonces esos son verdaderos campeones mundial no estos que tiran tiro al pichón todo el tiempo pero sin sin pichón el juego señores el fútbol es así cuando vos atacás Boca jugó muy bien ayer Boca jugó muy bien ayer y demostró golpe por golpe que en este momento es el mejor equipo que jugó alcantino ¡pichón! ¡pichón!